Los venezolanos, allí vemos entonces nuestro jefe de estado en el momento del saludo a las distinguidas altas autoridades de los demás poderes públicos de la nación como decíamos, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral entonces, para finalmente ubicarse en la parte derecha, cierto derecho de la presidencia de la asamblea nacional como le establece su dirección de protocolo en breve entonces escucharemos la palabra del señor Nicolás Maduro presidente de la asamblea nacional, dando la bienvenida al jefe del estado y luego, invitándole aló, aló, nuevamente ratificamos la bienvenida a los invitados, diputados, diputadas, cuerpos diplomáticos gobernadores, alcaldes, ministros, generales, almirantes, representantes religiosos representantes de los sectores económicos de los distintos institutos medios de comunicación y al ciudadano presidente de la república comandante Hugo Rafael Chávez Frías le damos la bienvenida a este mensaje anual a la nación en estricto cumplimiento de la constitución que don secretario indique orden del día en estricto cumplimiento del artículo 237 de la república bolivariana de venezuela le damos la palabra al ciudadano comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la república bolivariana de venezuela puede hacer y le damos la palabra al señor orador bien amigos el primer magistrado de la república se dirige a la tribuna de oradores de la asamblea nacional ubicado en la parte posterior del estrado secretarial de este recinto parlamentario para la exposición de su mensaje anual a la nación en cadena nacional de radio y televisión muchas gracias señor presidente diputado Nicolás Maduro Moros presidente de la asamblea nacional ciudadano doctor Omar Mora presidente del tribunal supremo de justicia ciudadano doctor Clodovaldo Rusián presidente del poder moral republicano y controlor general de la república doctor Jorge Rodríguez Gómez presidente del consejo nacional electoral doctor Germán Mundaraín defensor del pueblo su excelencia reverendísima yacinto berloco nuncio apostólico de su santidad decano del cuerpo diplomático excelentísimos señores embajadores embajadoras representantes de los organismos internacionales y honorables encargados de negocios acreditados ante nuestro gobierno excelentísimo señor señor jorge uroza sabino arzobispo de caracas ciudadana diputada deciré santo samaral primera vicepresidenta de la asamblea nacional ciudadano diputado roberto hernández segundo vicepresidente de la asamblea además diputados diputadas presentes en este acto ciudadano doctor josé vicente arrangel vicepresidente ejecutivo de la república ciudadano jessy chacón escamillo ministro del interior y justicia demás ministros y ministras del gobierno revolucionario ciudadana doctora marisol plaza procuradora general de la república ciudadano licenciado juan barreto alcalde mayor de caracas demás alcaldes alcaldesas presentes en este acto gobernadores gobernadoras señor general de división melvin lópez hidalgo inspector general de la fuerza armada nacional demás generales señores oficiales generales y almirantes jefe del estado mayor conjunto comandantes generales del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional de la reserva militar y movilización nacional alto mando militar viceministras viceministros presidentes secretarios generales y coordinadores de los diferentes partidos políticos que integran la vida nacional representantes y líderes de movimientos sociales presentes en el acto representantes del sector empresarial de los institutos autónomos y empresas del estado personalidades especialmente invitadas amigas y amigos de los medios de comunicación queridos padres amigas y amigos todos pueblo todo de Venezuela es esta ya la séptima ocasión que me corresponde venir aquí nunca con la garganta tan pésima como hoy pero siempre con el mismo optimismo fortaleza que me dan todos ustedes y esta batalla por la patria por la nación séptima ocasión decía en que vengo a rendir cuenta ante la soberana asamblea nacional y a través de ustedes señor presidente diputados diputadas al pueblo de Venezuela a la nación venezolana oportuna es la ocasión para manifestar mi complacencia así de entrada por tenerlos a ustedes aquí hoy en este salón a ustedes señores embajadores embajadoras del mundo representantes de los gobiernos del mundo ante Venezuela a usted monseñor Urosa agradezco mucho de manera especial su presencia aquí arzobispo de nuestra ciudad de Caracas debo decir y nadie le ruego vaya a tomar esto como una ironía debo decir que extraño así como se lo comentaba a los señores diputados y diputadas de la comisión que me acompañó que me acompañó hasta este lugar les decía extraño algún diputado de acción democrática extraño algún diputado de COPEI y de otros partidos y de otros partidos y es cierto es cierto cada año alguno de ellos iba en la comisión y yo generalmente dedicaba algunos minutos a conversar antes de entrar aquí al acto protocolar y sobre todo con los más jóvenes les daba algunas impresiones acerca del papel que esa juventud de esos partidos o de esas corrientes políticas en mi criterio deberían jugar lamentablemente lamentablemente no ocurrió como uno hubiese querido pero bueno la culpa no es nuestra yo recuerdo aquel día de la juramentación en este mismo lugar el 2 de febrero de 1999 la mayoría de este parlamento de aquel congreso la mayoría era de aquellos partidos eran los representantes de los partidos que me apoyaban la minoría y recuerdo que era una minoría muy disciplinada aquí durante mucho tiempo hubo minorías disciplinadas de los partidos de izquierda sobre todo tenían siempre un grupo pequeño de diputados pero que ocupaban su lugar con dignidad desde el partido comunista partidos socialistas como el movimiento electoral del pueblo aquel partido que una vez existió que se llamó la causa R aquel partido que una vez existió que se llamó el MAS de hecho nuestro vicepresidente fue diputado aquí durante tres periodos creo unos diez años una década creo veinticinco años veinticinco años me quedé muy corto vea usted monseñor Berloco y ese caballero José Vicente aquí disciplinado cumpliendo su tarea democrática parándose aquí a hablarle al país Roberto también estuvo aquí no de diputado en alguna época en un periodo del partido comunista y ellos cumplían su papel porque creían en lo que lo que hacían son las reglas del juego democrático aprovecho pues a quienes hacen vida política en la oposición venezolana para llamarlos a juego que agarren el bate y se paren ahí a jugar y a respetar el juego no a darle un batazo al árbitro señor presidente del consejo nacional electoral sino a jugar con las normas y las reglas que nuestro sistema ofrece no voy a decir que es el mejor del mundo nuestro sistema electoral pero no tengo dudas cuando digo que es el mejor de toda nuestra historia política el sistema electoral que ahora tenemos me decía hace un poco un grupo de algunos días un grupo de ciudadanos estadounidenses que ojalá ellos tuvieran ese sistema electoral que tenemos nosotros en los Estados Unidos sistema automatizado auditado y auditable antes durante y después con observación internacional antes durante y después y además con huella física comprobante físico del voto electrónico en fin comienza el año pues este 2006 y cumpliendo con el mandato constitucional aquí estoy de nuevo para rendir cuenta de mis actuaciones de las actuaciones de mi gobierno ante la soberana asamblea nacional créanme que he estado varios días ayudado por el vicepresidente Rangel los ministros ministras y mi equipo más cercano haciendo un esfuerzo de síntesis de síntesis ahora cuán difícil es sintetizar toda la información que a mi despacho vino llegando desde finales de año desde comienzos del mes de diciembre acerca de los logros los avances los hechos en los ámbitos políticos sociales económicos de la nación de la república tanto en el orden interno como en el orden internacional o en el ámbito internacional como ustedes saben yo no voy a leer aquí un informe fastidiosísimo que justificaría el ronquido de todos ustedes dejaré al presidente de la asamblea el informe ya compactado hoy mismo con su respectivo soporte electrónico para que sea distribuido a todos y cada uno de los señores diputados y diputadas y ustedes con más calma puedan evaluarlo en las comisiones que sé que acaban de designar el día de ayer para que ese informe del avance del país en el año 2005 les sirva ojalá como nutriente en las labores tan importantes que está comenzando esta nueva asamblea nacional la labor de seguimiento de contraloría de crítica de trabajo conjunto del poder legislativo con el poder ejecutivo de detección de fallas estratégicas de errores tácticos de errores de planificación de desempeño de ineficiencia con el ámbito o mejor dicho con el empeño y la intención de corregirlo siempre y luego como sabemos pronto vendrán el señor vicepresidente con todos los ministros y ministras a entregar cada uno de ellos su informe respectivo y más detallado yo voy a referirme como siempre hago a los ámbitos estratégicos en los cuales nos estamos moviendo y hacer algunas reflexiones en torno a ellos no pensaba comenzar cuando esta madrugada me fui a dormir un rato había ya casi que concluido el esquema el esquema bajo el cual pensaba dirigir mis palabras mi mensaje de rendición de cuentas y no pensaba comenzar por el ámbito internacional generalmente yo lo dejo para el final pero esta mañana muy temprano como siempre leyendo noticias entonces me llegó esta información desde Madrid y dije bueno voy a comenzar por allí igual dos más dos igual siempre cuatro última hora Estados Unidos prohíbe a España vender aviones a Venezuela señores embajadores qué tal les parece esto los Estados Unidos no sé si está el embajador aquí si está lo saludo con mucho afecto y le transmito mi afecto y al pueblo de los Estados Unidos pero más allá del protocolo y del afecto personal están las realidades no venimos nosotros hablando del imperialismo qué es esto sino evidencias del horroroso imperialismo que el gobierno de Washington quiere imponerle al mundo no respetan nada ni respetan a nadie denuncio una vez más ante el mundo el atropello imperialista del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano y contra el gobierno venezolano he sido informado hace dos minutos antes de entrar que la primera vicepresidenta del gobierno español ha dado una respuesta no la he leído aún pero como esto está en desarrollo prefiero no hacer ningún comentario hasta no verificar la respuesta del gobierno español aun cuando la respuesta del gobierno de España digna ya estaba dada antes de que esta ofensa de que este atropello se hiciera público recordemos que vino aquí el señor ministro de defensa don José Bono a firmar el contrato de adquisición por parte de Venezuela para nuestra fuerza armada de un grupo de aviones aviones de transporte estos son aviones de transporte de los que tanto usamos nosotros no para bombardear ciudades ni para invadir pueblos hermanos sino para ayudar a los más pobres esas regiones del país donde no hay o donde no llegan aviones comerciales solo llegan nuestros aviones de transporte militar con esas tripulaciones heroicas que bastante nos han sido útiles permanentemente permanentemente todos los días están volando esos aviones a la frontera a llevar alimentos medicinas a traer enfermos civiles y militares tanto bien nos han hecho en los días de las tragedias inundaciones deslaves en Vargas cuánto nos han servido para ayudar a otros países hermanos Jamaica Grenada Cuba Colombia en situaciones críticas siempre están esos aviones de transporte 24 horas al día casi que aterrizan a abastecer y a cambiar de tripulación son aviones de transporte vean ustedes el atropello la inmoralidad de este gobierno y además el gobierno de los Estados Unidos alega para justificar ante el gobierno español por cierto socios así no es muy bueno tener socios que hablan de la libertad de comercio hablan de la libertad de inversiones pero se valen de cualquier excusa para y respetar precisamente la libertad de comercio que ellos pregonan dice esta noticia que viene de Madrid el gobierno de Bush alega que Chávez contribuye a la inestabilidad de la región y por eso no hay que venderle aviones de transporte a Venezuela Estados Unidos alega que a pesar de haber sido elegido democráticamente el gobierno de Hugo Chávez ha socavado sistemáticamente las instituciones democráticas y que las acciones y frecuentes declaraciones del ejecutivo venezolano contribuyen a la inestabilidad de la región de modo que la venta de los aviones tiene el potencial de complicar la situación y yo comienzo mis palabras con esta referencia porque queridos compatriotas una nueva agresión contra Venezuela solo está comenzando solo ahora está comenzando una nueva ofensiva internacional contra Venezuela repito solo está comenzando pero igual Mr. Danger se estrellará contra la fuerza de la verdad y contra la fuerza de la moral me informaba también nuestro amigo el general Roger Cordero Lara comandante de nuestra fuerza aérea que también hay problemas con un proceso de adquisición de otros aviones pero de entrenamiento para nuestros cadetes nuestros pilotos militares requerimos modernizar la flota de viejos aviones de entrenamiento todo eso tiene un tiempo de vida y desde hace ya varios años estamos con Brasil con el hermano gobierno de Brasil y la empresa Embraer bueno conversando y adelantando el contrato bueno parece ser que a Brasil también o a la empresa pues brasileña también los Estados Unidos le estarían vetando la venta de armas a Venezuela dentro de poco yo iré a Brasilia 18 19 a una reunión trilateral con Lula Kirchner y allí pues seguramente podremos aclarar esto bueno no hay problema en Moscú hay buenos aviones en Pekín hay buenos aviones Fidel creo que está haciendo unos aviones también de transporte creo que está fabricando unos aviones de transporte no sé si he develado un secreto militar de Cuba pero parece que sí un avión invisible que está haciendo Fidel me interesa me interesan unos aviones de esos señor embajador e invulnerables el avión de la moral ese es el avión que está haciendo Fidel de hace medio siglo de la dignidad de la dignidad y de la moral pronto llegarán comenzarán a llegar los helicópteros rusos y los fusiles rusos también que pasarán a ser venezolanos desde el momento en que sean nacionalizados no es esa una prioridad para nosotros la compra o la modernización de nuestros equipos militares no es una prioridad pero es una necesidad ustedes saben que nuestra prioridad es lo social lo social lo económico el desarrollo el desarrollo integral del país bueno pero un país amenazado como el nuestro un país bajo la mira del imperio más poderoso de la tierra tenemos la responsabilidad incluso de mantener una mínima capacidad de nuestra fuerza armada mínima que se va convirtiendo en máxima porque hemos puesto en marcha una nueva doctrina militar en Venezuela la guerra de todo el pueblo si aquí vienen a meterse con nosotros no será sólo con los militares venezolanos será con todo un pueblo será con todo un país dispuesto a defender la sagrada soberanía de nuestro territorio por otra parte estos son como tips estoy comenzando al revés con los tips internacionales quiero hacer un reconocimiento especial a este gesto del que me enteré anoche también por los cables yo no había respondido a esto porque me pareció innecesario pero un centro un centro judío por allá en el cono sur arremetió contra mí y cuando a mí me informaron dije pero por qué si yo jamás me he metido con esa gente jamás en verdad acusándome de antisemita por el mundo entero y circularon y buscando adhesiones del mundo es parte de la ofensiva del imperio no tengo la menor duda pero se estrellaron como se estrellarán en España como se estrellarán en Brasil como se estrellarán en cualquier parte donde quieran atropellarnos porque tenemos la razón porque nos asiste la moral y la verdad y contra eso nadie puede siguen llegando libros traje varios libros vamos a hacer algunos comentarios sobre este libro este es otro interesantísimo pero ahora cuando esto sale a la luz creo que si vale la pena sobre todo hacer un reconocimiento a la sabiduría y al gesto esto salió en una revista en los Estados Unidos forward judíos venezolanos defienden a presidente de izquierda ante alboroto creado por comentarios artículo de la revista forward voy a leer a raíz a raíz de la controversia que ha generado a nivel internacional el comunicado del centro Simón y Huesenhal el cual acusa al presidente Hugo Chávez de haber pronunciado palabras antisemitas el 24 de diciembre de 2005 una de las principales revistas de la comunidad judía de Estados Unidos forward publicó el día 13 de enero un artículo titulado comilla judíos venezolanos defienden a presidente de izquierda ante alboroto creado por comentarios un título un poco extraño ¿no? según el artículo representantes de la principal organización judía de Venezuela y aquí es donde quiero hacer un reconocimiento a la principal organización judía de Venezuela la confederación de asociaciones israelitas de Venezuela se han quejado ante el centro Simón Guesenjal por haber malinterpretado las palabras del presidente Chávez y por no haberles consultado antes de difundir su comunicado claro como no es la primera vez que del centro Simón no sé qué cosa allá en Simón Guesenjal allá no es la primera vez que me agreden yo estoy seguro que estaban cumpliendo instrucciones del imperialismo pero se estrellaron fíjense por donde menos ellos pensaban que se podían estrellar dice aquí el artículo destaca además que las dos principales organizaciones judías de Estados Unidos el comité judío estadounidense y el congreso judío estadounidense secundaron el punto de vista de la comunidad venezolana de que los comentarios de Chávez no fueron dirigidos a los judíos en absoluto pero que locos son el señor me refirió para nada a los judíos esto está como el chiste de Cachoevaca Cristóbal ¿tú te sabe ese chiste? y todas las gerenas el chiste de Cachoevaca en este recinto se pueden echar chistes señor presidente ¿no? para haber permitido Cachoevaca averigüen ustedes el chiste les dejo la la curiosidad yo no me metí con con ellos el 24 de diciembre estábamos en el manantial de los sueños con el alcalde mayor Juan Barreto él me invitó lo felicito unas tierras abandonadas por aquí por el estado Miranda las están las recuperaron o están recuperándolas García Carneiro se ha sumado el ministro de participación popular y desarrollo social y ahí hay un grupo maravilloso de seres humanos que estaban en la calle marginados en la más absoluta miseria ahora están viviendo allá y ellos le pusieron a eso el manantial de los sueños pasé con ellos la tarde e hice algunas reflexiones sobre Cristo era el 24 de diciembre Cristo que vino al mundo y nació fue en el pesebre de los más pobres no fue el pesebre de lujo que algunos pintan por ahí no Cristo nació en la casa de los animales en la casa de la vaca en la casa de la yegua de la mula y del buey entre el excremento de los animales y la paja sucia y la tierra ahí vino a nacer Cristo nuestro Señor y vino a caminar el mundo a caminar sobre la llaga del mundo más bien y vino a curar a los llagosos y a liberar a los oprimidos y a pregonar la buena nueva a decirnos como nos sigue diciendo que seamos luz del mundo y sal de la tierra que salvemos este planeta que salvemos a la humanidad ese es Cristo yo me he referido a eso entonces allá en el centro Weissenhall tomaron eso como un discurso contra ellos antisemita y esto recorrió el mundo dice aquí por ejemplo el periodista Jean-Pierre Armengott publicó un artículo en una página en uno de los principales diarios de centro izquierda de Francia liberación donde afirmó que el presidente Chávez era antineoliberal lo soy antiimperialista mucho y ahora antisemita nada es mentira pero vean como van repitiendo periódicos de prestigio páginas completas es parte de la campaña imperialista contra nosotros y contra mí en lo personal pero que no es nada personal por supuesto que es parte de esta batalla política fíjense lo que dice el comunicado de la organización de judíos venezolanos a los que quiero repito hacerles un reconocimiento especial por esto y mi agradecimiento en lo personal incluso que se hayan molestado a sacar esto dicen el comunicado venezolano han interferido los de allá en el estatus político en la seguridad y en el bienestar de nuestra comunidad han actuado sin consultarnos en relación con temas que no conocen o no entienden dice un fragmento de la carta también se enviarán copias de dicha carta a los presidentes del congreso mundial judío y el comité judío estadounidense entre otros grupos judíos sigue leyendo creemos que el presidente no estaba hablando sobre los judíos y que el mundo judío debe aprender a trabajar en conjunto dijo Fred Pressner presidente de la confederación de asociaciones israelitas de Venezuela añadió que esta fue la tercera vez en los últimos años que el centro Uyvesenal ha criticado públicamente a Chávez sin consultar primero a la comunidad local ven incluso solicitaron que le solicitaron a nuestro de Uruguay Paraguay Brasil y Argentina que no nos acepten en el Mercosur fíjense ustedes por donde va por donde van los tíos como se dice aquí está una cita de lo que yo dije yo no me acuerdo textualmente lo que dije pero yo si sé que hablé fue de Cristo y de los pobres y de aquello de que bueno bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos y de aquello de que más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos y los que mataron a Cristo son los mismos que mataron a Bolívar las minorías privilegiadas no estoy diciendo ninguna mentira estoy diciendo una verdad del tamaño de la catedral de Caracas y más allá yo lo que dije aquí citan ellos mientras algunas minorías los descendientes de los mismos que crucificaron a Cristo los descendientes de los mismos que expulsaron a Simón Bolívar de aquí y que de cierta forma también lo crucificaron en Santa Marta allá en Colombia una minoría se apoderó de todo el oro del planeta de la plata de los minerales de las aguas de las buenas tierras del petróleo de las riquezas y han concentrado las riquezas en pocas manos eso es lo que yo dije allá menos del 10% de la población mundial posee más de la mitad de las riquezas del mundo y más de la mitad de la población del planeta es pobre y cada día hay más pobres en el mundo eso fue lo que yo dije se lo tomaron para ello hago un reconocimiento entonces a la asociación a la confederación de judíos venezolanos y aprovecho para lamentar el estado de salud del primer ministro israelí Ariel Charón y pedimos pues por su vida y por la del pueblo de Israel y por la paz y por la paz por la igualdad entre los pueblos del mundo por la paz y el entendimiento allá en el medio oriente aquí en América Latina y en el mundo lamento también a nivel internacional otro caso que ha venido circulando por los medios de comunicación en los últimos días el caso de o un caso que tiene relación con la hermana república del Perú también se me acusa desde Bolivia se me acusaba desde Bolivia y no ahora desde hace mucho tiempo se me está acusando de que yo estoy desestabilizando este continente de que Venezuela y mi gobierno y yo en lo personal bueno estoy inmiscuido en asuntos internos de cuantos países hay en estas tierras nada más lejos de la verdad nosotros somos absolutamente respetuosos de la soberanía de todos y cada uno de los países del mundo y de manera particular de nuestros vecinos y hermanos hermanos pueblos hermanos países y hermanas repúblicas ahora el problema está en que algo así ocurrió con Fidel Castro cuando Fidel Castro fue tomado aquí por la oposición a mi gobierno antes de ser gobierno en las elecciones del 98 Fidel Castro y Cuba fueron traídos aquí por los partidos de la derecha y por los candidatos de aquellos partidos y convirtieron a Fidel Castro y a Cuba en un tema de política interna no fuimos nosotros la derecha ¿para qué? la estrategia es tan sencilla como absurda en estos tiempos creo yo funcionaría quizá en otras épocas tratar de atemorizar a nuestra población con la amenaza la amenaza del eje del mal o la amenaza del comunismo o no sé cuantas otras cosas y en alguna ocasión Fidel Castro quizá agotada la paciencia respondió con un documento o alguna observación igual ha pasado ahora con nosotros Chávez y Venezuela son convertidos en muchos países de América Latina y el Caribe en temas de política interna por la derecha de esos países nos satanizan a través de televisión radio prensa escrita para tratar de atemorizar a sus pueblos con el fantasma con satán personificado en este humilde subservidor de todos ustedes en una ocasión recuerdo que le hice una llamada a mi buen amigo que lo ha sido el expresidente Fernando Enrique Cardoso ¿por qué? porque me di cuenta que cuando fueron a la segunda vuelta Lula y el candidato de la derecha en Brasil que era candidato creo que también del gobierno de Cardoso gobierno con el que siempre tuvimos excelentes relaciones personales políticas económicas pero de repente cuando van a la segunda vuelta el candidato contrario a Lula comienza a usar a Chávez de una manera indigna utilizando las más viles mentiras entonces yo llamé a Cardoso le dije Cardoso me estoy preocupado porque yo no sé quién va a ganar allá las elecciones ganará quién en el pueblo de Brasil elija ahora suponte que gane el candidato que me está atropellando qué flaco favor le está haciendo de antemano a las relaciones entre nuestros pueblos porque de hecho ya antes de ser presidente si es que lo es está cerrando la puerta con Venezuela nos está atropellando entonces le sugerí a Cardoso le pedí pues que tratara de hacer algo no pudo hacerlo una campaña el desespero no el desespero de la derecha el desespero de la derecha creo que está preparando el mismo señor para ser candidato otra vez contra Lula este año según he leído ojalá no me agarre otra vez a mí como coleto si porque lo agarran a uno como coleto lo batuquean por el suelo en programas de televisión le mienten a su pueblo no merecen llegar a la presidencia quienes le mienten a su pueblo son unos cobardes que le digan la verdad a su pueblo estén mintiéndole a millones una cosa es que quieran mentirle a millones y otra cosa es que logren mentirle a esos pueblos porque si algo hermoso está pasando en América Latina y en el Caribe hoy y creo que también en los Estados Unidos de Norteamérica es que los pueblos están despertando y es difícil mentirle es difícil cada día más manipularlo lo vamos a seguir viendo entonces en el Perú ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? que hay una candidata de la derecha peruana de los partidos de la derecha o de un partido no sé cómo se llama el partido bueno que ya no se cansa de atropellar a Venezuela y al presidente de Venezuela hace varios años vino aquí y aquí mismo en Caracas arremetió contra nuestro gobierno me recomendaron desde algunos lugares expulsarla del país y dije no quizá lo que quiere es figuración déjenla quieta yo no la conozco pero vino aquí a nuestra propia casa a escupirnos el rostro y hace poco allá donde van casi todos los candidatos de la derecha a retratarse en Norteamérica vio unas declaraciones donde habló o en los donde habló de Chávez y Humala es decir no consiguió ella para ese ser ninguna otra forma de atacar a su contendor el candidato Ollanta Humala que bueno tomar el nombre de Hugo Chávez otra vez y el nombre de Venezuela tratando de manipular a la opinión pública peruana y también de otros países esto fue en Estados Unidos dijo podría ser muy claro podría ser muy claro que existieran lazos entre Chávez y Humala afirmó hablando en inglés en inglés en la sede del diálogo interamericano yo fui una vez ahí creo que no les quedaron ganas de invitarme más interamerican dialogue ahí fui yo una vez cuando me estaban haciendo el ¿cómo se llama eso? enamoramiento se llama eso me estaban tratando de enamorar para ver si yo le daba la espalda al pueblo venezolano nunca se la voy a dar jamás entonces fíjense lo que dijo para rematar la señora candidata parece totalmente razonable que después de poner un pie en Bolivia aquí le está faltando el respeto a Bolivia también y al nuevo gobierno de Bolivia es decir esta señora pretende ser presidenta del Perú de esta manera faltándole el respeto de una vez a pueblos enteros y a gobiernos es el desespero de las derechas porque este siglo es de las izquierdas de aquí este siglo es de las izquierdas y si no pregúntenle hasta los niños andan por ahí ya los niños andan el hijo de una amiga mía parece tiene como dos años y dicen que llega a un sitio donde hay gente mucha gente y entonces él dice ¡Viva Chávez! y entonces como los demás lo ven así sentado comiendo y que dice ¡griten todos! ¡griten todos! ¿cómo será ese muchacho cuando tenga 15 años? este siglo es distinto ya lo dijo Lula aquí cuando vino hace un año este debe ser el siglo nuestro siglo el siglo bueno de la vida el siglo de nuestros pueblos el siglo de la libertad de la justicia y de la igualdad y no es precisamente la derecha la que pregona la igualdad y la libertad ¿no? la derecha habla de democracia cuando le conviene pero no tienen miramiento alguno de apoyar tiranías dictaduras pregúntenle pregúntenle a los chilenos entre cuantos otros pueblos heroicos de este continente y aquí diputados que aquí estaban y salían de aquí a la plaza Altamira a levantarle la mano a los que gritaban muera Chávez golpe de estado a los que pedían invasión norteamericana esa es la derecha entonces dijo esta dama parece totalmente razonable que después de poner un pie en Bolivia Chávez tenga ahora la necesidad de poner otro pie en el Perú usted es la magnitud de este atropello yo lo único que he dicho a la señora es algo que parece que le ha dolido y parece que lamentablemente también a mi amigo el presidente Toledo con él no me he metido salió un poco así como el centro de este Simón salió a decir no sé cuántas cosas salió a decir mi amigo Toledo lamentablemente a terciar en esto yo lo único que dije es que la señora es la candidata de la oligarquía estoy diciendo acaso alguna mentira soy incapaz de llamar a que voten o no voten por ella no me corresponde sería una falta de respeto estoy de alguna manera poniéndome bueno en sintonía con lo que ella también ha estado pregonando ahora Toledo ha dicho algo muy grave el presidente Toledo ha dicho que Chávez desestabiliza el continente me hizo recordar mi amigo Toledo una canción aquella que dice te pareces tanto a bus que no puedes engañarme te pareces tanto a bus bueno ya le queda poco tiempo a Toledo yo le deseo siempre suerte me hubiese gustado trabajar mejor con él incluso no tanto por él y por mí no por el Perú por el Perú esa cuna del imperio Inca esa cuna de la civilización Inca ese país ese hermano país hermana república precisamente este librito recoge recoge la obra gubernativa y epistolario de Bolívar en el Perú porque allá sí gobernó Bolívar solo que tenía que regresar para acá pues que ayudó a libertar aquellos aquellos pueblos y a crear aquellas repúblicas por estos días de 1826 hace 180 años exactamente era presidente era presidente de Colombia es decir la Colombia originaria que nos abarcaba a todos Venezuela Colombia Ecuador Panamá Bolívar era presidente de esa Colombia y era presidente del Perú también y Sucre era presidente de Bolivia que estaba naciendo en 1826 y aquí hay yo invito señor presidente que desde aquí ojalá la asamblea pueda llevar adelante un buen estudio de estas medidas de gobierno cartas discursos porque aquí está lo más granado del estadista que fue Simón Bolívar estaba floreciendo el estadista había terminado la guerra estaban sonando solo los últimos tiros estaba reándose la bandera de Pizarro en las cumbres andinas después de 14 años de guerra de independencia y ahora tocaba gobernar crear república y aquellos hombres trataron de hacerlo vaya que trataron de hacerlo aquellos hombres y aquellas mujeres por supuesto Bolívar invita al congreso de Panamá por ejemplo este año se cumplen 180 años de aquel congreso de Panamá nos estamos acercando bueno estamos en la era bicentenaria queridos compatriotas diputados diputadas los 200 años de aquella de aquella gesta que no concluyó ahora 200 años después nosotros estamos obligados a concluirla a concluirla 200 años después y aquí no es válido ni siquiera decir que o la concluimos o morimos no no es válido para nosotros es válido el grito de José Félix Rivas no podemos ni siquiera optar entre vencer o morir estamos obligados a vencer 200 años después para que haya república verdadera bolívar de manera de manera casi febril pudiera pudiéramos decir se dedica a emitir decretos medidas de gobierno para crear la república fíjense fíjense esta resolución cada paso que da su excelencia en estos valles andaba caminando por todas partes parlamentarismo de calle cada paso que da su excelencia en estos valles es un nuevo testimonio de la ruina de su agricultura y de la imperiosa necesidad de que el gobierno tome un interés decidido en protegerla nada existe la guerra lo ha destruido todo y solo una administración tan sabia como vigilante y protectora puede restituir a estos lugares a su antigua prosperidad su excelencia está bien convencido de que sin medidas muy eficaces y muy oportunas nada se conseguirá y así repite lo que ha dicho desde cañete y chincha en la inteligencia y en la seguridad de que la agricultura está muerta y de que necesita de una mano vivificadora quiere su excelencia que el consejo de gobierno tome en consideración el estado actual de la desolación en que se hallan estos campos y dicte todas las medidas para hacer prosperar estos manantiales de la riqueza nacional sin los cuales no habrá más que miseria y calamidades la agricultura y dicta medidas y decretos de distinto tipo fundos abandonados misión Zamora dice aquí 15 de abril de 1825 conforme a la ley del congreso que declara a la nación acreedora a la quinta parte de los bienes de los emigrados existen aquí las haciendas del conde de monte blanco ese conde se quedó sin su monte blanco y de algunos otros de quienes es acreedor el gobierno y hasta hoy no se ha dado por su parte el menor paso para aclarar y asegurar lo que le corresponde y los fundos están abandonados y casi reducidos a nada ordena Bolívar ocupar los fundos escuela de taquigrafía anda creando escuelas por todas partes decreta la igualdad prohíbe el trabajo manomiso de los indios obligan este decreto del del 4 de julio desde el Cusco a que a los indios hay que hacerles para hay que hacerles un contrato de trabajo y pagarles no en especie sino en moneda 1825 derecho del trabajo todavía esto está está pendiente en esta tierra nunca se ha cumplido exactamente en América Latina la educación de las niñas Simón Bolívar considerando que la educación de las niñas es la base de la moral de la familia y que en esta ciudad se haya absolutamente abandonado decreta crea escuelas hospicios hospitales lamentablemente terminó diciendo he arado en el mar mis enemigos me condujeron a las puertas del sepulcro yo los perdono pero nos dejó compañeros compañeras compatriotas esta bella tarea de concluir su mandato de concluir su idea de concluir su sueño y en eso estamos nosotros en eso estamos nosotros y en ese camino desde que aquí llegamos han pasado siete años nunca se me olvida nunca se me olvida cuando andábamos por los mil caminos de los mil pueblos en aquella campaña electoral inédita del 98 y y aquella frase tomada de angostura tomada del ideario bolivariano prometíamos a nuestro pueblo venir aquí a llevar esa frase a la realidad a hacer la realidad a sembrarla y bueno a obtener frutos más adelante aquella frase con la que bolívar comenzó su discurso del 15 de febrero de 1819 en angostura señor le dijo al congreso señor dichoso el ciudadano dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta en este mismo sitio repetí esa frase aquel 2 de febrero del año 1999 y en estos siete años lo que hemos estado haciendo es abonando de esa frase y trillando con esa frase y con esa idea el nuevo camino de la república ya a estas alturas nosotros tenemos algo de perspectiva para hacer comparaciones siete años cuántas cosas han pasado hay un filósofo que se llamó William James cuando hablaba de estas cosas de la política de las instituciones de las ideas frecuentemente se preguntaba cuál es la diferencia en alguna ocasión yo me he referido anteriormente a este pensamiento o a este filón yo creo que es un filón para tratar de entender mejor lo que está ocurriendo cuál es la diferencia en el campo de la política y del gobierno creo que es necesario igual en otros campos pero de manera especialmente de manera especial en el campo de la política y del gobierno responder o buscar respuestas a esa pregunta cuál es la diferencia también acudiendo a pensadores a pensadores analistas de lo político me valgo de algunos de ellos para enmarcar para enmarcar el análisis algunos pensadores como Laswell Harold Laswell dicen que la política se pregunta bueno qué es la política hay muchas formas de de definirla de teorizarla pero él agarra una o toma una muy 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 como que simple sencilla pero yo creo que esencial la política dice él se trata de definir quién obtiene y ahí está el verbo clave quién obtiene qué quién obtiene cuándo quién obtiene dónde quién obtiene cómo obtiene el verbo obtener y el gobierno se trata de quién controla qué quién controla cómo quién controla cuándo quién controla dónde ambos ambos aspectos ambos conceptos ambas praxis están muy relacionadas la política y el gobierno tomando estas ideas pudieran servirnos para decir lo siguiente para responder cuál es la diferencia por ejemplo yo vine a este recinto en varias ocasiones antes de ser presidente sobre todo cuando ya era oficial superior del ejército y me correspondió ser ayudante de un general en un cargo de importancia en mucha relación con el poder político ahí en se conocede y aquí viene a un mensaje de un presidente y uno miraba los rostros de quienes estaban ahí sentados diputados senadores casi no había mujeres recuerdo una mujer aquí en el parlamento era una extrañeza muy grande hoy que bueno ver mira que gran cantidad de mujeres hay aquí en la asamblea nacional ahora más allá de esa consideración especial cuando se trata del gobierno y de los del poder el poder del manejo de los tableros de la nave del estado de quien pone la mano en el timón de en qué dirección se lleva el barco de allí la importancia del poder no por el mismo sino por esas definiciones y de la política no por ella misma sino por esos fines bueno una de las grandes diferencias tratando de responder la pregunta de William James de lo que hoy ocurre siete años después de haber llegado la revolución bolivariana a ocupar espacios del poder del gobierno y de la política es que ya en esta en este escenario en este espacio del poder político o donde se expresa una parte del poder político nacional del poder del estado y especialmente del poder del estado ya el timón que constituye esta digna institución no está controlada o controlado por las élites ya no está controlado por las minorías enriquecidas que aquí hicieron lo que les vino en gana con la constitución y con las leyes de la república que legislaron para favorecer a las minorías privilegiadas y que legislaron contra los intereses del pueblo y de la nación venezolana esa es una diferencia una gran diferencia que debe ser reconocida por los venezolanos y que le da una gran legitimidad a este parlamento que le da una gran fuerza moral a este parlamento lo mismo pudiéramos decir cuando enfocamos Miraflores cuando enfocamos el poder ejecutivo alguien pudiera comparar quienes realmente manejaban el poder ejecutivo en Venezuela hasta hace siete años no tengo duda al decirlo las élites privilegiadas manejaban el gobierno la administración los ministerios claves donde se manejaba las mayores cantidades de dinero ministerio de finanzas empezando por el ministerio de finanzas o el antiguo ministerio de hacienda eran las élites las que controlaban pues el gobierno el poder e hicieron con Venezuela lo que les vino en gana de ahí la importancia de enfocar con esta herramienta esa necesaria comparación yo diría que en estos siete años en estos siete años han ocurrido grandes cosas en nuestro país en el ámbito político nosotros podemos decir hoy hoy si yo me atrevo a decirlo después de estos siete años cuando vemos la composición de esta asamblea nacional como se han consolidado nuevos actores en la vida política nacional cuando vemos bueno la conformación de los gobiernos estadales municipales nosotros podemos decir hoy compatriotas siete años después hemos enterrado el pacto de punto fijo pacto de punto fijo a través del cual las élites controlaban para responder la misma pregunta ¿quién controla qué? ellos controlaban todo todos los poderes los controlaban ahora dicen que yo los controlo todos cada ladrón juzga por su propia condición sí y cada día tiene que ser más así por eso les comentaba es decir lo que tú decías el pueblo es el que debe controlar los poderes y conservar herramientas para controlarlos para frenarlos cuando haya que frenarlos para cambiarlos cuando haya que cambiarlos para reestructurarlos cuando haya que reestructurarlos por eso comentaba tanto en aquella reunión que hicimos en el Palacio Blanco en el salón de gobernadores les comentaba sobre la necesidad de hacer un esfuerzo consciente y mayor de trascender la democracia representativa de dejar atrás la democracia meramente representativa y darle cada día más vida a la nueva democracia participativa esa es una obligación en la que estamos todos no sólo el poder legislativo porque cuando ustedes hablan del parlamentarismo de calle pues yo igual puedo hablar y debo hablar del gobierno de calle el gobierno de calle el gobierno tiene que estar en la calle porque es del pueblo la calle y es ahí donde anda el pueblo la calle en el campo en el barrio yo quiero hacer un reconocimiento a los ministros especialmente los que han estado al frente de todas estas tareas para enfrentar el problema del viaducto y gracias a los diputados que han estado ayudando señor presidente y a gobernadores gobernador de Vargas el alcalde de Vargas el alcalde de Caracas el alcalde mayor así es como se responde ante un problema que bueno nos han querido echar encima el problema no importa que nos lo echen encima nosotros tenemos tanta moral que a mí me ponen encima ese viaducto y me lo cargo encima y camino encima con ese viaducto encima leyendo a ese personaje que no he podido todavía averiguar quién es que llaman Marciano preocupado porque no ha podido el DIN y la DICIT averiguar quién es Marciano yo tengo mis hipótesis no pero no he podido agarrarlo con las manos en la masa Marciano hablaba o escribía hace pocos días sobre las miserias las miserias y en verdad en verdad esta oposición que nosotros tenemos está tan llena de miseria tiene tan 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 ínfima casi ninguna nada que decirle al país que se agarra del viaducto están agarrados del viaducto quédense guindados del viaducto ahí se van a quedar guindados del pobre viaducto pero es así como se gobierna como se legisla en la calle en el campo en el barrio oyendo a la gente oyendo al pueblo buscando solución a sus problemas decía entonces me refería al al gran reto que tenemos de de trascender definitivamente la democracia meramente representativa para irnos a la democracia participativa la democracia representativa uno pudiera representarla bueno como una como como un arco como un arco ella comienza o tiene una etapa en la que funciona como democracia pero así como un arco que cae la tendencia inevitable de toda democracia representativa es derivar en un sistema de gobierno burocrático y elitesco yo creo que es natural a ella misma es natural al concepto eso hay que romperlo hay que romperlo definitivamente y darle cada día más vida a una democracia vigorosa participativa protagónica donde sea el pueblo el que tenga el poder y el control del poder para volver al tema al que me estaba refiriendo hemos enterrado si el pacto de punto fijo lo cual no significa que hemos enterrado definitivamente los vicios de la cuarta república y las amenazas que se siguen cerniendo sobre nosotros hoy nosotros podemos decirlo compañeros compañeras de la nave del estado venezolano haciendo la semejanza del estado con la nave con un barco una nave el pueblo venezolano y nosotros con ese pueblo y dentro de ese pueblo hemos liberado el timón de la nave ya sobre ese timón de la nave venezolana no tienen sus manos controlándolo ni el imperialismo norteamericano que tenía sus manos aquí ni las transnacionales empresas que también tenían sus manos puestas en el timón de la nave venezolana ni el fondo monetario internacional que tenía también su mano puesta en el timón todos ellos manejaban el timón ni el banco mundial ni las élites capitalistas criollas ni los grandes bufetes extranjeros y nacionales que hacían las leyes fuera de este recinto y aquí venían a aprobarla aquella aplastante mayoría que representaba aquí no al pueblo sino a la élite que saqueó a Venezuela durante tanto tiempo ninguno de ellos tiene ya sus manos en el timón de esta nave que es el parlamento de aquella nave que es el gobierno de esta nave del estado sitios que son estratégicos el gobierno el parlamento y yo permítanme puedo decir lo mismo del poder judicial señor presidente del tribunal supremo quienes tenían en sus manos el poder judicial hace siete años aquí todavía tenemos tela que cortar en los poderes del estado en todos los poderes del estado pero se trata de un proceso de lo que estoy diciendo créanme lo pensé mucho en estas madrugadas que han pasado para para concluir así redondo y sin duda y no tengo duda tenemos todavía enemigos infiltrados tenemos todavía corrupción infiltrada tenemos todavía muchos vicios que derrotar pero sin duda a pesar de todo eso el control de la nave nacional ya no la tienen ni las transnacionales ni el fondo monetario internacional ni el imperialismo norteamericano ni las élites criollas no lo tienen ni lo tendrán más ni lo tendrán más claro de allí les ruego les ruego recordar la figura que he estado usando el gobierno quien controla y la política quien obtiene es allí la importancia de estas dos instancias de la idea y de la praxis en un país porque después de controlar viene el obtener y entonces de allí de allí derivamos una serie de elementos que también marcan diferencia respondiendo la pregunta tratando o buscando respuesta a la pregunta quien obtiene que a través de la política o de las políticas podemos apreciar las diferencias del pasado con el presente y rendir cuenta no solo al país a la historia y al final al final a nosotros mismos ya que de rendir cuenta se trata esta reunión de hoy yo creo también que más adelante volveré sobre esto quien después de definido quien controla la segunda instancia quien obtiene a través de la política pero también quiero agregar que en el ámbito político en estos siete años porque es que no les he dicho otra idea creo que la comenté antes en alguna otra reunión yo mirando el calendario sencillamente concluí que estamos terminando un periodo de siete años de siete años y estamos comenzando al mismo tiempo otro periodo de siete años más por eso estoy hablando de siete años como concluyendo una etapa además el número siete siempre siempre me ha gustado el número siete le metimos nueve arepas al Caracas por cierto cuando fue eso ayer creo que no hay muchos magallaneros aquí si somos bastante creo que en Apure van a sacar un equipo no Cristóbal los lanceros de la sabana del equipo de béisbol bueno entonces les decía que después de estos siete años podemos decir a tambor batiente ha muerto el pacto de punto fijo ha cambiado ha cambiado de manera apreciable verdadera el mecanismo aquel hegemónico de control que tenían las élites sobre la nave del estado y a través de las élites criollas el imperialismo norteamericano las transnacionales del capitalismo expoliador de nuestros pueblos también nosotros podemos decir hoy que tenemos una nueva estructura política jurídica en Venezuela comenzando por nuestra constitución a la que invito sigamos dando vida cada día más no nos cansemos de conocerla de interpretarla de amarla de abonarla de fortalecerla incluso a lo mejor he dicho después de siete años revisarla cada cierto tiempo hay que hacer algunos ajustes corresponderá en todo caso en primera instancia a la soberana asamblea nacional hacerlo y al pueblo en todo caso ratificarlo o no pero una nueva estructura política jurídica tenemos en Venezuela la constitución bolivariana y su praxis es totalmente nueva aquí no había constitución aquí no había constitución no hubo constitución aquí no hubo ley ha estado naciendo una nueva arquitectura legal en Venezuela nuevas leyes pero ahí tenemos deudas ustedes lo saben le he oído decir esto al mismo presidente del parlamento todavía tenemos viejas leyes todavía tenemos vacíos legales sin los cuales o mejor dicho con los cuales con esos vacíos de por medio no se puede aplicar o se pueden aplicar algunos principios constitucionales mandatos constitucionales porque la ley lo hemos dicho también desde Montesquieu y antes de Montesquieu la ley lo saben ustedes mejor que yo la ley debe ser el engranaje el engranaje que engancha que une los principios constitucionales el gran proyecto con la realidad concreta de todos los días las leyes además deben obedecer a la naturaleza de las cosas hay que mirar las cosas primero hay que determinar cuál es su naturaleza cuáles son las necesidades las prioridades para en función de ellas elaborar las leyes y llevar a la realidad repito los principios constitucionales pero a pesar de que tenemos todavía vacíos contradicciones legales reglamentos viejos que todavía imperan y que habrá que seguir transformando aceleradamente ahora sin embargo ya nosotros hoy podemos decir que tenemos una nueva estructura legal ya tenemos un nuevo entramado jurídico y político y un nuevo una nueva democracia es el poder constituyente que invito invito a no perder de vista el poder constituyente invito a seguir impulsándolo nueva forma del poder popular popular esas nuevas formas del poder popular por ejemplo son un buen caso de estudio para este tema que tocaba hace un minuto de la naturaleza de las cosas y las leyes necesarias todo todo este caudal de cuerpos de participación popular como las mesas técnicas de agua como los comités de tierra urbano los comités campesinos los comités obreros en la fábrica las mesas técnicas de electricidad los consejos comunales los comités de salud los comités de vivienda y hábitat es nuestro pueblo el que cada día inventa diseña nuevos mecanismos de participación bueno decía yo también allá en la reunión del palacio blanco que me parece necesario visualizar la necesidad de legislar para darle mayor fortaleza a esa participación del pueblo a ese poder popular que está en marcha legislar legislar para darle más poder a ese pueblo porque se trata de eso darle poder al pueblo para entre muchas otras cosas acabar con la pobreza repito la consigna si queremos acabar con la pobreza démosle poder a los pobres ellos acabarán con la pobreza no somos nosotros aquí encerrados no somos nosotros los que vamos a acabar con la pobreza sin la participación de ellos sería imposible se trata de darles más poder ellos lo tienen se trata de incorporar el poder constituyente cada día más a las tareas del poder constituido el poder el poder una definición muy sencilla del poder es la capacidad de hacer de hacer que sucedan cosas que de otro modo no habrían sucedido ese pueblo tiene un potencial muy grande para hacer cosas facilitémosle la ejecución de esas cosas a través de la aplicación del poder popular la organización popular en el ámbito económico así visto grosso modo nosotros podemos decir realmente realmente que después de siete años hoy para utilizar una frase que aprendí de los chinos Jan Semin me la comentó en varias ocasiones y luego la he leído hoy nosotros en el ámbito económico hemos comenzado a caminar con nuestros propios pies no necesitamos muletas no necesitamos prótesis ni que nos lleven como se dice en chuco no es que se dice que nos lleven en chuco nos cargaban en chuco yo no sé si en Colombia usan esa frase señor embajador no la usan ni en Cúcuta por en Cúcuta creo que si la usan cargarlo a uno en chuco aquí montado nos cargaban en chuco a caballito pues o con muletas Venezuela salió del recetario de la muerte hemos salido del recetario del fondo monetario internacional ese es el fondo de la muerte internacional fondo de la muerte inmediata FMI estaba releyendo en estas noches a Joseph Stiglitz en uno de sus maravillosos libros malestar en la globalización son libros de permanente consulta sobre todo en este momento que estamos viviendo en el mundo momentos de ofensiva ideológica moral social política ofensiva es tiempo de ofensiva porque se trata de salvar al mundo así lo creo Monseñor Berloco salvar al mundo se trata de ojalá de hacer posible el reino de Dios en esta tierra el que vino a anunciar Cristo nuestro Señor mi reino no es de este mundo dijo Jesús algunos dicen que algunos dicen y creo que no tienen la razón que cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo se estaba refiriendo prácticamente a una condena y quien puede pensar que Cristo vino a condenarnos algunos fíjense como le dan la vuelta a las ideas no mi reino no es de este mundo algunos dicen bueno te das cuenta es que aquí es imposible la igualdad y aquí es en el otro mundo cuando uno se muere allá en el otro mundo mentira mentira quien puede pensar que Jesús haya dicho nos haya dejado esa condena para siempre me voy de aquí mi reino no es de este mundo mentira es lo que quiso decir estoy absolutamente seguro es lo mismo que dijo Bolívar años después siglos después cuando dijo lanzó aquella expresión mis angustias vivirán en el futuro lego mi código a la posteridad porque no fue posible en este mundo en el que viví no fue posible me voy pero vendrá un futuro eso fue lo que quiso decir Cristo el Redentor mi reino no es de este mundo pero es de aquí de este mundo de nuestro mundo yo fui monaguillo usted sabe monseñor y entonces tenía un cura un cura español muy severo allá en Sabaneta mi mamá quería que yo fuera cura yo casi soy Evo si porque mi mamá tenía el empeño allá está la vieja y el viejo cuando nació Adán le pusieron Adán pues y estaban esperando a Eva yo era iba a ser Eva y nací Evo entonces mi mamá después quería que yo fuera cura y me dice monaguillo a mí me gustaba la iglesia sobre todo tirar los cohetes tirar los cohetes y tocar las campanas duro y los días de fiesta eran muy buenos no y rezar también el cura era muy bueno nos orientaba mucho yo aprendí mucho del cura ayer hablé un rato largo por cierto y le comentaba estas cosas al nuevo secretario de la conferencia episcopal venezolana presidente perdón tenía la duda gracias presidente repito corrijo de la conferencia episcopal venezolana hablé hablé con él dos veces primero lo llamé para felicitarlo a monseñor Ubaldo Santana lo felicitamos de aquí lo ratificamos nuestro respeto y afecto y y luego lo llamé otra vez lo llamé otra vez y hablamos como una hora y media casi haciendo reflexiones y prometiéndonos a ambos acercarnos conversar un viaje junto a la Guajira incluso queremos hacernos el ir invitamos porque él está allá en el Zulia donde hay tanta pobreza en la Guajira hay tantos problemas y bueno en todas partes tenemos tenemos mucha pobreza eso es cierto pero quien lo va a negar y es la angustia más grande que uno tiene y es el reto más grande el que ponemos siempre por delante la pobreza y más que la pobreza más allá como Víctor Hugo dice en los miserables la miseria que es el cuarto tenebroso más allá del cuarto oscuro que es la pobreza y el que está a las puertas mismas del infierno la miseria ahora entonces le comentaba a título de reflexión sobre el informe que ha emitido la conferencia episcopal el día de ayer y lo invitaba a que revisemos el informe y que contrastemos algunas cosas que allí se siguen afirmando la crítica nosotros siempre a la crítica le damos la bienvenida nos hace falta la crítica incluso debemos ser muy autocríticos nosotros mismos siempre así que no es por la crítica porque casi siempre se tiende a desdibujar la reflexión y el llamado a la reflexión entonces casi siempre los titulares son Chávez arremete otra vez contra la iglesia la iglesia arremete contra Chávez no se trata de eso yo no lo tomo así de allá para acá ni de aquí para allá espero no lo tomen tampoco pero si es bueno revisar y reflexionar sobre lo que se dice como conclusión bien sea desde el gobierno hacia la iglesia supónganse ustedes que que el gobierno venezolano todos los años hiciéramos una reunión de ministros y concluyéramos en un informe calificando a la iglesia habría que tener cuidado ¿no? con las afirmaciones que se hagan o calificando a distintos sectores del país la iglesia tiene la costumbre de su informe anual comenzando el año como es el saludo de año nuevo y entiendo como una reflexión al país nosotros respetamos eso mucho y siempre estamos atentos incluso en algunas ocasiones me invitaban me gustaría incluso ir a conversar con los obispos con el informe por delante soy capaz de llevarme algunos ministros para contrastar para contrastar no porque es preocupante en verdad a mi como venezolano me preocupa que en esos informes de nuestros muy queridos obispos se sigan diciendo cosas que desde mi punto de vista están muy lejos de la verdad y eso preocupa porque son los obispos los que están hablando no son los obispos no es un partido político que uno puede entender a un partido el dirigente de un partido que por asuntos políticos bueno andan diciendo cada vez que yo digo algo bueno lo voltean por cualquier cosa entonces uno dice ah bueno pobrecito son buscando figuración no quieren no quieren para nada estar cerca de algo que el gobierno ha hecho no reconocen nada bueno es un estilo ¿no? que tampoco me parece bueno ni lo aplaudo pero pero bueno es como el viejo estilo de la politiquería pero por ejemplo decir en ese informe le comentaba al monseñor Ubaldo para invitar al diálogo que en Venezuela sigue creciendo aceleradamente la pobreza oye vale eso eso suena preocupa ¿por qué? porque no es verdad y que lo digan los obispos preocupa más a nombre de la iglesia católica yo tengo y le ofrecí a monseñor hay que mandárselo Jaime a monseñor Ubaldo las cosas que yo tengo allá pues por ejemplo los informes del PNUD Naciones Unidas no son informes del gobierno son estudios de Naciones Unidas los estudios de Fundacredesa una institución muy respetable venezolana lamentablemente se nos murió el doctor Méndez Castellano figura durante muchos años de esa institución estudios de la Cepal estudios recientes de la Cepal encuestas internacionales bueno y la calle la calle los barrios afortunadamente la pobreza en Venezuela ha comenzado a descender también se dice en el informe que se reconoce se reconoce las misiones sociales y todo pero luego se dice que bueno que no se ataca estructuralmente las causas eso no es cierto tampoco como no estamos atacando las causas estructurales de la pobreza y que fue la misión Robinson por ejemplo que fue ese esfuerzo infinito de alfabetización donde hasta gente murió cientos de miles de personas millones una movilización hasta las altas montañas heladas de los andes hasta las profundidades del de la amazona del río orinoco quise decir de nuestro amazona pues allá en la alta guajira en las cárceles todas las cárceles allá fuimos a llamar a todos ancianos de cien años que nunca habían tomado un lápiz indígenas aprendieron el español y su propio idioma a escribirlo y a leerlo no es eso atacar la causa o una de las causas fundamentales de la pobreza si no es eso que es quisiera que me dijeran entonces una de las causas fundamentales de la miseria de la pobreza decía Bolívar decía Bolívar con mucha claridad un hombre sin estudios es un ser incompleto decía Bolívar por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza decía Bolívar las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación su educación su educación por el amor de Dios pero vuelvo al ámbito económico entonces hemos salido de la receta de la muerte Stiglitz Joseph Stiglitz amigo nuestro a estas alturas ya te hemos invitado que nos visite está escribiendo un nuevo libro trabajó ahí fue asesor del presidente Clinton y estuvo en el Banco Mundial en el Fondo Monetario y él explica en este libro que ya le refería la perversión del recetario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y estudia casos no se queda en la teoría nada más o en la consigna no estudia por ejemplo el caso de los llamados Tigres del Asia y como el Fondo Monetario generó aquella crisis con sus exigencias con sus imposiciones el caso argentino el caso mexicano el caso venezolano él no lo analiza pero también habría que mencionar el caso venezolano hoy nosotros estamos absolutamente liberados de las cadenas del Fondo Monetario y del Consenso de Washington caminamos con nuestros propios pies en lo político en la definición económica ustedes saben que por ejemplo para el Fondo Monetario hablar de control de cambio eso es como hablarles del diablo como hablarles del mismo demonio ahora fíjense lo que nos permite a nosotros la libertad que hemos conseguido que es una de las cifras que ustedes conseguirán en el informe escrito que voy a dejar al presidente de la Asamblea Nacional las reservas internacionales el ingreso nacional pues terminamos el año 2005 por encima de 30 mil millones de dólares en reservas internacionales y si no hubiese sido por la maravillosa reforma que ustedes le hicieron a pedimento del gobierno y con el apoyo de la directiva del Banco Central la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela a través del cual para inversión social y productiva hemos dispuesto de 6 mil millones de dólares de lo que eran las reservas excedentarias si no hubiese sido por esa maravillosa idea y decisión bueno las reservas estarían en 30 y casi 37 mil millones de dólares estuviésemos llegando ya ahora mismo comienzos de año a 40 mil millones de dólares hay países del llamado primer mundo que no tienen esa cifra en sus reservas internacionales ya quisieran tenerla ahora un ejemplo de como nosotros hoy caminamos con nuestros propios pies yo lo traía con esta referencia al control de cambio y con esa modificación que aquí se hizo a la ley del Banco Central porque los bancos centrales de Venezuela o el Banco Central de Venezuela toda la vida sobre todo en esta era llamada de la globalización y del neoliberalismo aquí se proclamaron los bancos centrales en distintas épocas autónomos autónomos de su propio país autónomos de su propio gobierno pero no autónomos del Fondo Monetario Internacional sino dependientes de las líneas que desde allá les dictaban fíjense cómo y nosotros no veíamos esos mecanismos la mayor parte de nosotros no los veíamos eran mecanismos escondidos de explotación y de dominación y por tanto de atraso de dependencia de explotación entraban los recursos procedentes del petróleo por ejemplo miles de millones de dólares PDVSA estaba obligada a venderle todos los dólares al Banco Central así estaba en la ley hasta la modificación a la que me refiero solo se podía quedar con unas cuentas externas para sus gastos operativos así que PDVSA le vendía todos los dólares al Banco Central el Banco Central iba acumulando depositándolos ¿dónde? en los bancos de Estados Unidos sobre todo y luego venía la oligarquía financiera nacional los capitalistas los grandes capitalistas venezolanos compraban los dólares y se los llevaban para luego comenzar a jugar a la devaluación y venían los ataques especulativos y las llamadas por Stiglitz profecías autocumplidas y cuando los gobiernos se veían obligados a devaluar la moneda entonces volvían los capitales a convertirse en bolívares pero ya devaluados y así se ganaron miles de millones de dólares a expensas de la miseria de la pobreza y del atraso de los venezolanos todo eso se acabó todo eso desapareció ahora por eso es tan importante volver a las preguntas ¿quién controla y quién obtiene? antes ellos controlaban y ellos hacían las leyes y se llevaban el dinero y entonces el gobierno se veía obligado además a endeudarse ¿con quién? el fondo monetario te presta yo te presto el fondo ¿cómo que dije? de la muerte inmediata yo te presto dinero que muchas veces ni siquiera entraban al país ahora no ahora los dólares en primer lugar PDVSA ahora no está obligada a venderle todos los dólares al Banco Central ¿por qué? si esa es una empresa del Estado ¿por qué el gobierno? si la maneja el gobierno siempre yo me pregunté ¿y por qué yo estoy obligado a venderle todos los dólares al Banco Central? ¿por qué razón? ahora no ahora PDVSA le vende al Banco Central lo que necesite venderle al Banco Central y de ahí es que estamos dirigiendo recursos entonces para inversión social para inversión productiva del ingreso petrolero si esa es una empresa del Estado no es una empresa del Banco Central estaba secuestrada pero no solo eso sino que ahora en esa modificación de la ley cuando las reservas pasen por encima de un nivel o de un techo como las tenemos ahora mismo el Banco Central entregará al gobierno una cantidad X de dólares para inyectarlos al desarrollo en vez de irles a pedir al Fondo Monetario vean cómo cambia la situación vean cómo cambia la situación además de esa autopista operativa una nueva autopista que va a pasar por debajo del Ávila en un túnel que va a llegar por supuesto al Estado bueno ahora ¿cómo le han dado a ese tema? y le van a seguir dando cómo le han dado por prensa radio televisión esa es su estrategia ellos ya están en campaña electoral ya están en campaña electoral para tratar tratar de de alguna manera de cualquier manera dicen algunos de ellos de salir de Chávez yo bueno Dios mediante termino siete años y empiezo siete más el dos de febrero comienzo siete más hasta el dos mil dos mil trece dos mil seis dos mil trece bueno ahora decía que hay una una verdadera revolución en marcha un cambio cultural está en marcha está en marcha y eso es imprescindible que ocurra estamos obligados a a seguirlo impulsando porque apenas está comenzando es el cambio más difícil mucho más difícil que el cambio político mucho más difícil que el cambio económico el cambio cultural Gramsci y el bloque histórico la superestructura la superestructura los valores los valores y para ello el ejemplo nuestro es fundamental para ello la educación es fundamental para ello la solidaridad es fundamental bien todo esto lo dije ya te salvaron ya dije todo esto pero ahora es que voy a comenzar ahora es ahora es cuando voy a comenzar la información precisa voy a pasar rápido esta información yo quería hacer una revisión así general sobre todo sobre todo yo siempre trato saben de de ayudar siempre trato de ello yo no vine aquí a decir que soy el mejor presidente de la historia de la Venezuela no ni que hemos hecho todo bien no 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 ahí está ahí está el balance revísenlo hagámoslo del conocimiento público el país lo sabe además esto es recoger o un recoger información para presentarla como cuenta como rendición de cuenta pero yo siempre quiero ayudar entonces cuando hago estas reflexiones y las traigo aquí para tratar de pidiéndole a ustedes en ese empeño que se comenzó en esta nueva asamblea este nuevo periodo parlamentario de irse a las calles ustedes tienen que ser eso educadores de calle educadores de campo líderes populares en el barrio en la fábrica en la universidad en los campos y venir aquí no sé de vez en cuando de vez en cuando venir aquí pero la vida tiene que estar allá la democracia nueva junto al pueblo con el pueblo entonces cuando cuando traje esas ideas esas ideas extraídas de lecturas de reflexiones tratando de ayudar para que le expliquemos al pueblo cuál es la diferencia para que el mismo pueblo nos diga a nosotros porque el pueblo sabe más que nosotros cuál es la diferencia anoche yo veía la hojilla como trato de verla casi siempre trato siempre de verla no siempre puedo pero anoche veía y estaban pasando unas imágenes extraídas de un programa de Globovisión y estaban entrevistando Globovisión entrevistando gente en los refugios a los que nos hemos visto obligados a llevar bueno muchas familias del barrio Nueva Esparta que se desploma y bueno una señora allí con su hijo y unas preguntas y bueno mire qué problemas tiene aquí no aquí todo está solucionado el apoyo extraordinario y otro señor ese pueblo sabe porque esa señora la abuela y la hija y la nieta que están allá en un refugio en el cuartel de Fuerte Huaycaipuro o aquí en el comando de la Guardia Nacional de la Mariposa atendido con médicos comida y ahora he pedido al vicepresidente que hagamos con la procuradora la ministra del trabajo a lo mejor una ley hará falta pero yo quiero que a cada familia venezolana que el gobierno se vea obligado para preservar su seguridad y su vida a desplazar a un cuartel o a un refugio en cualquier parte esa familia que sea desplazada por decisión de las autoridades de las instituciones producto de una situación de riesgo esa familia yo quiero que le demos un seguro hasta que se le dé su vivienda que reciba un seguro un aporte y para eso pues debemos crear un fondo una política pero pregunten ustedes señores embajadores donde y que pasaba con los damnificados de otros tiempos nosotros estamos dándole vivienda a damnificados que tenían 20 años viviendo en unas barracas por allá en unos containers que fueron convertidos en viviendas entre comillas 20 y más años abandonados por eso el pueblo sabe cuál es la diferencia de ellos de ellos obtendremos muchas respuestas porque precisamente sobre ellos es que recae como una masa demoledora las políticas de gobiernos elitescos o como una lluvia de agua bendita las políticas de gobiernos verdaderamente democráticos que atienden en prioridad las necesidades de los desposeídos de los más pobres y de los más débiles son ellos los que reciben o el mazazo o el agua que da la vida bien pero si creo que mirando estos 7 años ya tenemos bastantes elementos para marcar la diferencia de lo que aquí pasó y de lo que aquí ha comenzado a pasar y se ha venido consolidando miren informaciones sobre más precisas sobre los distintos ámbitos voy a a referir de manera de manera breve tan breve como pueda en el ámbito económico y social sobre todo allí allí está la médula de nuestro proceso y ahí está la más grande de nuestras tareas siempre por enfrentar ustedes conocen ya algunas cifras económicas solo yo voy a a recordarlas el año el año 2005 creo que pasará la historia económica de Venezuela como el año en el cual se produjo una inflexión pudiéramos utilizar perdónenme esa palabra una verdadera inflexión un hito en el camino creo que habrá que hablar de la economía venezolana antes de la época antes del 2005 y después del 2005 porque lo que ha ocurrido es realmente histórico no debemos quitarle méritos a lo que ha ocurrido el crecimiento del producto interno bruto real terminó el 2005 en 9.4 por ciento y con esto marca nueve nueve trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido y esto en distintos ámbitos en distintos ámbitos porque cualquiera pudiera decir ah bueno el precio del petróleo no se equivoca el que mire la situación así de manera tan simple y superficial la producción de aluminio por ejemplo para darles un ejemplo este año batió récord histórico incluso estuvo por encima de la capacidad instalada de la planta gracias al esfuerzo de los trabajadores y al empeño productivo y a la eficiencia la producción de aluminio la producción de hierro y de acero la superficie sembrada la producción agrícola en distintos rubros el comercio la inversión la inversión internacional los nuevos negocios el sector automotriz batió récord histórico en fin en verdad repito la frase compañeros compañeras es un punto de inflexión con esto quiero decir que aspiro que la economía venezolana más nunca vuelva atrás y creo que más nunca volverá atrás una economía independiente una economía de crecimiento sólido un nuevo modelo económico un nuevo modelo económico está asomándose en el horizonte se ha asomado en el horizonte y viene de allá viene oye lo hemos amasado desde la tumba misma de una economía que no era de un sistema económico que no era de un modelo absolutamente dependiente neocolonial la inflación la inflación terminó por debajo de la meta que habíamos estimado que era 15 sigue siendo muy alta pero terminamos incluso por debajo de la meta de 15 en 14.4 descendiendo fíjense ustedes esto la tasa de inflación aquí hay una comparación entre 1992 y 1998 fue esta promedio anual 49,30 ese era el promedio hay un año uno de estos años que sobrepasó 100 puntos la inflación el promedio desde 1999 hasta el 2005 es de 19,7 vean ustedes el descenso todavía repito hay mucho que hacer allí pero son signos alentadores de una inflación a la que terminaremos de derrotar definitivamente aquí hay que luchar mucho y la asamblea nacional puede ciertamente hacer bastante al respecto trabajando junto con el gobierno junto con los productores junto con los consumidores hay que golpear y fuerte a la especulación hay que golpear fuerte a la especulación he dado instrucciones al señor vicepresidente y a los ministros del área económica pero hace falta un esfuerzo nacional claro que el gobierno tiene que estar al frente el parlamento tiene que estar al frente nosotros tenemos que ponernos al frente porque siguen especulando los intermediarios siguen explotando a los productores y a los consumidores ayer me recibí la noticia de una protesta por allá en el huarico de los productores de maíz ¿por qué? porque la agroindustria no quiere comprarles ahora el maíz si no le aceptan los precios de explotación que les ofrecen bueno aquí es donde se justifica entonces la expropiación a la agroindustria se justifica es decir si los señores que son dueños de las máquinas procesadoras de maíz o de arroz o de café se niegan es una huelga pues se niegan a comprar el producto al campesino que tanto le costó producirlo valga la expresión porque no está de acuerdo con el precio si ellos no quieren trabajar bueno entonces deme acá las máquinas yo se las pago cuánto valen esas máquinas se las expropiamos y se las pagamos José Vicente en esa línea quiero que avancemos con la velocidad del rayo pero nosotros no podemos permitir eso no podemos permitir ni un extremo ni el otro un extremo es bueno que hagamos esfuerzo como estamos haciendo para darle tierra al campesino para que haya sistemas de riego cuánto nos costó recuperar el sistema de riego por ejemplo del río Huarico ahí en calabozo eso estaba abandonado cuánto ha costado incluso sangre cuántos tiros le metieron a Braurio Álvarez casi lo matan por estar luchando cuántos han muerto asesinados por sicario pagados por terrateniente ha costado vida ha costado sangre hemos invertido cuánto dinero para darle crédito al campesino hemos traído tractores de China de Irán de Brasil para levantar la producción de arroz por ejemplo ahora los productores del huarico siembran tanto en verano como en invierno porque ahora si tienen el riego no como quisiéramos en la extensión que quisiéramos pero una primera extensión que ya estamos ampliando y seguiremos ampliando ah pero que haríamos nosotros si permitimos que la ganancia de todo ese proceso se quede en los capitalistas intermediarios que le siguen pagando una miseria a los pequeños productores y ellos se quedan con la gran ganancia inflando los costos para también luego explotar al consumidor vendiendo muy por encima del costo el producto que han procesado ese sistema es perverso y mientras eso siga ocurriendo acá en alguna parte por más pequeña que sea nosotros no podemos dormir ni un segundo tranquilo y esta revolución tiene una gran tarea pendiente una de tantas tareas pendientes y ese y ese es uno de los factores que también influyen en la inflación que sin embargo sigue bajando el desempleo el desempleo ha llegado a un dígito por primera vez en muchos años la tasa desempleo y además hay la particularidad muy positiva de que el empleo que más está creciendo es el empleo formal y esto tiene por supuesto una explicación el crecimiento económico trae aparejado el incremento del empleo pero nosotros estamos obligados a mirar más a fondo la calidad del empleo la calidad del empleo el respeto a los derechos de los trabajadores la no explotación a los trabajadores son indicadores positivos claro que el empleo formal está creciendo si miramos por ejemplo los resultados entre otras de la misión vuelvan cara el domingo pasado estuvimos aquí en el consejo en la antigua hacienda de londón en una época fue de una sobrina de José Félix Rivas por cierto valles muy ricos los de Aragua y la familia Follmer combino con el gobierno sin ningún conflicto incluso estuvo allá en el aro presidente ustedes lo saben el ingeniero Alberto Follmer y además dispuesto y firmando compromisos para hacer conjuntamente con el gobierno una escuela o un centro de capacitación agrícola o escuela granja ahí mismo en esas tierras ahora allí hay casi 100 personas en ese pequeño valle donde estuvimos que ahora se llama núcleo de desarrollo endógeno José Félix Rivas que ahora tienen trabajo permanente trabajo formal trabajo productivo recibieron capacitación recibieron la tierra recibieron maquinaria recibieron aportes para la infraestructura agua tienen sistema de riego la vía eléctrica ahora vamos a construir un pueblo ellos mismos lo van a construir allí unas 100 viviendas ahí mismo en un espacio no es muy grande porque es un valle una quebrada son 1100 hectáreas pero la mayoría montaña el valle son casi 100 hectáreas ahora eso lo estamos repitiendo en muchos lugares y en extensiones mucho más grandes desde aquí del centro del país hasta allá hasta las llanuras de Apure desde los Andes en Táchira hasta Cumaná el empleo el 2006 por eso decía cuando cuando decimos que el empleo llegó a un dígito esto significa un punto de inflexión claro que no estoy cantando victoria lejos estoy de cantar victoria no solo creo que hay un hito ya en el camino que hay un punto de quiebre entre el pasado y el futuro hablando estoy de la economía pero habrá que mantener lo que aquel filósofo llamaba la pulsión hacia la utopía la pulsión hacia el objetivo no bajar un segundo la pulsión el impulso hacia la utopía concreta hablaba de esto Erzm Bloch de la pulsión hacia la utopía a la concreción de lo posible pero esta buenas nuevas lo que deben hacer no es relajar el impulso hacia la utopía concreta sino más bien fortalecer la pulsión permanente hacia la meta como el proyectil que camina que avanza como el caballo que galopa no se olviden lo del caballo aquí lo cargo aquí lo cargo yo ahí está hace un caballito frenado está frenado aquí lo cargo pronto espero que la banda tendremos que cambiar el caballo galopando fíjense ustedes este detalle el consumo privado real per cápita consumo individual pues per cápita variación porcentual en el periodo 90-98 hubo una caída de menos 4,5% en el consumo per cápita de los venezolanos en el periodo 99-2005 se ha incrementado en 15,6% el consumo per cápita ahora cuidado con el consumismo cuidado con el consumismo y es parte del cambio cultural que debemos acelerar profundizar ya con nosotros con las medidas que estamos tomando en infraestructura y en transporte público por ejemplo no es cierto que aquí cada quien necesite tener un vehículo yo me alegro mucho porque este año que pasó se batió récord en Venezuela en venta de vehículos pero esa no es una dirección estratégica no puede serlo porque nosotros no podemos implantar aquí el modelo consumista y destructivo de algunos países del norte desarrollado con todo el respeto que nos merecen todos los países y sus estilos pero es que sencillamente el mundo no lo soporta el mundo no aguanta ese modelo consumista desarrollista no hay suficiente energía no hay suficiente espacio estaba leyendo ayer a Galeano un buen regalo que me trajo un amigo peruano no fue Ollanta otro no Ollanta me trajo un regalito pero no fue el libro ese un libro de Galeano donde él enfoca eso queremos parecernos a los otros o queremos ser nosotros mismos dice Galeano es muy dañino eso que le meten a nuestros jóvenes en las universidades o incluso en los liceos eso tenemos que combatirlo el individualismo y el carro nuevo y el carro nuevo hace varios años yo fui a reunirme con unos jóvenes cadetes que se graduaban y una de las preocupaciones que tenían era el carro eso valió una buena reunión que hicimos con los directores de las escuelas ¿cómo va a ser la preocupación de un joven cadete de 20 años 21 años que se va a graduar de subteniente de alférez de navío ¿cómo hago hoy para tener un carro? oye preocúpate por otras cosas las cosas propias de tu tarea de tu misión pero es parte de la degeneración cultural es parte de eso por eso decía que hay que profundizar mucho en esto en el modelo cultural así que el consumo privado se ha incrementado el consumo individual el consumo de la familia ahora orientemos de la mejor manera ese consumo las reservas internacionales ya les decía esto es histórico que Venezuela tenga más de 30 mil millones de dólares miren les voy a decir algo el año 93 nuestras reservas eran 12 mil millones de dólares el año 95 eran 9 mil millones de dólares luego subieron algo y en el 98 eran 14 mil 800 millones se han disparado y estamos en 30 mil millones de dólares esto es una economía sólida sólida y además nosotros somos invulnerables invulnerables ahora a los ataques especulativos absolutamente invulnerables aquí no es eso que va a haber devaluación y vamos a llevarnos los capitales capitales tiene que pasar por Cadivi vaya por Cadivi a ver si usted no si se justifica que usted vaya a sacar 100 millones de dólares o 500 millones o 20 millones incluso el mismo gobierno yo soy uno de los más que siempre pregunto y repregunto cuando los ministros me llegan mire que hace falta unos dólares para esto hace falta de verdad sí porque hay que pagar que si las becas de los muchachos que están por fuera que si la importación de bueno de equipos médicos que nosotros no construimos medicamentos alimentos todavía estamos importando mucho pero en la dirección que vamos iremos reduciendo de manera significativa no todas las importaciones sino algunas importaciones esenciales las reservas internacionales los ingresos petroleros los precios del petróleo fortalecidos el precio de este año lo que va del año está por encima de 50 dólares el barril 50 dólares nosotros ustedes saben que siempre hemos defendido la estabilidad de los precios y no queremos que los precios se disparen más allá de lo que de lo que el mundo puede resistir queremos estabilidad ahora que volvamos a los precios del 98 cuando estaban en 8 dólares 9 dólares más nunca más nunca por eso este es otro de los elementos importantes para el punto de inflexión al que me he referido porque alguien ha podido pensar hasta hace un año que los precios del petróleo se iban a venir abajo que era una coyuntura no los más serios analistas por todos lados dicen que no que el mundo debe olvidarse del petróleo barato casi regalado que corría por todas partes en un consumismo sin límites y despilfarro sin límites hasta hace muy poco tiempo ahora eso significa que nosotros vamos a continuar apuntalando el desarrollo integral del país a través de la siembra del petróleo a través de la dinamización y el aprovechamiento del recurso o del ingreso petrolero de los ingresos fiscales reales petroleros otra cosa importante en el cambio económico notable son los ingresos no petroleros los ingresos no petroleros en el 2005 los ingresos petroleros y los ingresos fiscales no petroleros han batido récord y han alcanzado en nivel al ingreso petrolero al ingreso fiscal petrolero eso es muy positivo yo siempre lo he dicho la mayor parte de los países vive sin petróleo es que aquí nadie pagaba impuestos las aduanas como que no existían Venezuela era como un como una zona libre pues como un puerto libre nadie pagaba impuestos hay que felicitar al CENIAD y su gran labor en el año 2005 con el plan evasión cero igual a PDVSA por su esfuerzo de recuperación recuperación en el manejo de la empresa petrolera y en el rendimiento de la empresa petrolera que ha sido clasificada por un ente mundial que no es chavista ni es bolivariano ni nada es del mundo capitalista como la tercera empresa petrolera más eficiente del mundo PDVSA la tercera en el mundo a despecho de los que aquí siguen diciendo que se acabó PDVSA se acabó para ellos la manejaban a su antojo las tasas de interés bancaria este es otro tema importantísimo en el cual por primera vez en muchos años ha comenzado a jugar un papel fundamental el Banco Central de Venezuela yo quiero también hacerle un reconocimiento al doctor Gastón Parra Luzardo a la directiva del Banco Central de Venezuela y a todo su a todo su equipo han comenzado a regular las tasas de interés ¿cuántas veces no le pedí yo a la directiva anterior que lo hiciera? pues nunca nunca lo hicieron y está en la constitución y está en la ley pero bueno eran los esquemas neoliberales del libre mercado la mano invisible que todo lo arregla mentira fíjense ustedes las mediciones de las tasas de interés de 2005 en promedio fueron de las tasas activas de 15.4 y las pasivas de 10.6 en el año 93 las tasas activas llegaron a 70% en el 98 estaban en 46% mecanismo de explotación de saqueo de los sectores financieros especulativos nacionales e internacionales eso se acabó en Venezuela también se acabó definitivamente claro esto tiene relación con las recetas de la muerte inmediata del fondo de la muerte inmediata ¿por qué? porque ellos para evitar la fuga de capitales fíjense esta trampa mortal trampa verdaderamente mortal no estoy exagerando nada para evitar la fuga de capitales la recomendación que le daban a los gobiernos recomendación que venía con un formato de una orden más bien era subir las tasas de interés ellos la explicaban además una forma de explicarlo muy bonito ¿no? usted sube las tasas de interés eso es como una barrera como una como una presa para que no se vaya el agua los capitales se quedan encerrados entonces muchos ingenuos con la boca abierta ah ah suban las tasas 60% 70% mentiras se seguían yendo los capitales pero además con el agravante de que la economía interna era saqueada y era secada era un veneno pues la pequeña empresa la mediana empresa la microempresa todo eso quedaba demolido por las altas tasas de interés las deudas que mucha gente había venido pagando durante años volvían a su punto inicial o sobrepasaban el punto inicial y se convertían en deudas impagables a nivel familiar a nivel individual a nivel empresarial pero esas son las recetas del fondo monetario internacional repito hoy nosotros estamos absolutamente liberados de todo eso y ahí están los resultados tasas de interés 15% y reguladas además por el banco central precios del petróleo fíjense este detalle sistema financiero público como se ha venido moviendo esta variable desde 1999 hasta el año 2005 el sistema financiero público ha liquidado 440.100 créditos beneficiando a 712.788 compatriotas venezolanos y sobre todo el incremento fue el incremento mayor en 2004 y 2005 aquí hay una comparación de los créditos liquidados por monto de los créditos liquidados del sistema financiero público en el 2005 llegamos a 2.1 billones de bolívares en créditos del sistema financiero del estado en el 99 en el 98 era prácticamente cero no llegaba ni a 100 millones de bolívares en el 99 lo llevamos a 285 millones con lo poco que teníamos ahora hemos llegado a 2.1 billones en 2005 otro elemento y esto es muy importante para la nueva economía ustedes recuerdan que aquí estaba en proceso de disolución el estado y su capacidad para intervenir en la economía es el proyecto neoliberal el que estaba demoliendo las instituciones hoy tenemos un nuevo estado una nueva república una nueva economía ahora tenemos un estado con capacidad de dar crédito y vaya en que magnitud y esto no está secuestrado por las élites se ha democratizado el crédito se ha extendido su alcance y su profundidad es un estado interviniendo de manera directa en el proceso económico una responsabilidad del estado y del gobierno las cooperativas hay aquí otro ámbito las cooperativas antes de 1999 es decir cuando llegamos nosotros al gobierno había en Venezuela 877 cooperativas registradas y suponemos que funcionando suponemos que estaban registradas vamos a suponer que funcionaban todas bueno en el 2005 llegamos a 56.794 cooperativas un impulso histórico al cooperativismo un impulso histórico y esto no tiene vuelta atrás ya esto no es una coyuntura esto ya tocó la estructura está tocando la estructura que todavía hay que transformarla en mayor profundidad pero lo que quiero decir compañeros y compatriotas compañeras es que hemos pasado un punto de quiebre y esto lo digo repito no para cruzarnos de brazos y decir ya cruzamos la meta no, no es la meta es el inicio de una nueva etapa la meta todavía está muy lejos la meta todavía está muy lejos hay que seguir empujando muy fuerte individualmente y en colectivo para ese avance hacia la utopía concreta fondos petroleros para el desarrollo económico y social proyectos la deuda hemos también le hemos estado poniendo el ojo a la deuda y al manejo de la deuda y disminuyendo el porcentaje de la deuda pública externa en relación con el producto interno bruto miren en 1988 por ejemplo el porcentaje de la deuda pública externa en relación con el producto interno bruto llegó a ser de 75% este es un país esclavizado casi todo el producto era para pagar deuda el país estaba entregado el país el país tenía dueño pues razón tuvo aquel presidente que en este mismo sitio dijo cuando cuando recibía el gobierno recibo una venezuela hipotecada pero él la hipotecó más ¿ah? él la hipotecó más sí y aquel otro que dijo la banca me engañó ¿se acuerdan? con frases para la historia aquella era era uno filósofo aquello no verdadero filósofo la banca me engañó ¿ah? ajá hubiera preferido otra muerte dijo el otro filósofo el día que lo removieron del gobierno por corrupto aquí había miren por supuesto que una de las cosas y yo soy el primero en decirlo que nosotros donde tenemos que avanzar mucho más es en el combate a la corrupción con mayor eficiencia eficacia resolución pero allí también han cambiado cosas porque tampoco es que vamos a aceptar lo que se dice por allí de que ahora hay más corrupción que antes mentira mentira antes había incluso presidentes ladrones desde los presidentes amantes de presidentes que eran unas ladronas ministros que eran ladrones gobernadores que eran ladrones pero ladrones a la vista de todos y más que ladrones alguien dijo malandros borrachos etcétera hoy yo estoy absolutamente seguro de la honestidad de mi vicepresidente de mis ministros de mis ministras de los gobernadores de los diputados hablo hablo primero por bueno por mi casa Miraflores y la casona eran verdaderas casas de negocio hasta hace siete años había ministros a los que les decían pimentón te acuerdas que estaban en todos los guisos el ministro pimentón estaban en los guisos grandes negocios tráfico de influencia etcétera pero volviendo a este punto la deuda miren nosotros habíamos comenzado a bajar el porcentaje del PIB en el año noventiséis todavía era de cuarenta y un por ciento el primer año de gobierno noventinueve la bajamos a veintitrés coma siete luego en el dos mil bajó a dieciocho coma cinco yo me negué a pedir prestado más al fondo monetario y a ningún ente internacional luego lo que hicimos fue comenzamos a refinanciar la deuda luego claro vino el dos mil dos ahí subió de nuevo veintiocho coma cinco subió a veintiocho coma cinco después veintiocho coma nueve el dos mil tres y el dos mil cuatro comenzó a bajar a veinticinco coma seis y el dos mil cinco bajó de manera apreciable y lo tenemos en veintitrés coma siete todavía hay que seguir bajando el porcentaje de la deuda en relación con el PIB pero miren hablar de un país donde el setenta y cinco por ciento del producto interno bruto nacional era para pagar la deuda o estaba ya hipotecado con la deuda pues a un país con veintitrés por ciento hoy tenemos es decir el problema de la deuda externa así lo quiero decir hoy para nosotros no es ningún problema en verdad solucionamos ese problema no es ningún problema uno de los pocos países uno de los pocos países del tercer mundo que si quisiera pagar la deuda esto por supuesto no lo vamos a hacer pero si nosotros quisiéramos pagar la deuda hoy ya con las reservas internacionales lo haríamos pero no lo vamos a hacer por supuesto que no vamos a manejar la deuda vamos a administrarla bien y sobre todo con las medidas que hemos estado tomando de ahorro y de inversión esa deuda va a seguir bajando cada día de manera más rápida ¿por qué? sencillamente porque no necesitamos reciclarla más bien nosotros ahora estamos en condiciones de ayudar a países hermanos como Argentina que le estamos comprando bonos de su deuda para que ellos se liberen del fondo de la muerte inmediata ¿qué te parece Carreño? esa Brasil también Brasil acaba de anunciar que pagó toda la deuda que tenía con el fondo monetario y Lula ha dado unas declaraciones muy buenas al respecto que se acabó el coloniaje dijo Lula lo mismo dijo Néstor Kirchner y dentro de una semana estaremos los tres en Brasilia vamos a hablar algunas cosas yo soy lulista soy kirchnerista soy evista y hasta ahí lo dejo después después le seguiré agregando istas bueno todo eso miren esto que también yo se lo comentaba ayer a Monseñor Ubaldo para revisar esto índice del desarrollo humano en el 2005 continuó subiendo nuestro índice de desarrollo humano bueno según las cifras del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el 96 producto de la aplicación de las políticas neoliberales el índice se vino abajo y llegó a 0,69 ustedes saben que esa es una variable entre 0 y 1 que utiliza un método mundial en el 98 cuando llegamos aquí estaba en 0.69 fue la última medición que le hicieron a Venezuela en la cuarta república comenzó a levantarse el índice y llegamos en el 2001 a 0.77 cayó producto del golpe de estado y el sabotaje petrolero y todo aquello cayó a 0.76 en el 2003 subió a 0.80 en el 2004 y ahora en el 2005 el registro llegó a 0.8144 es decir venimos de 0.69 y vamos en 0.81 el índice de desarrollo humano de la nación venezolana el último registro del del año 2005 la tasa de mortalidad infantil volvió a caer en el año 2005 todavía la tenemos muy alta y hay que trabajar cada día más duro y más con más eficiencia pero venimos en el 98 estaba en 21,4 es decir cada de cada mil niños nacidos vivos 21,4 morían antes de cumplir un año ahora después de haber descendido a 17,7 en el 2001 subió a 18,5 en el 2003 impactado por los acontecimientos que vivimos cayó a 17,1 en el 2004 y ha bajado a 16,7 en el 2005 la mortalidad infantil en nuestro país la esperanza de vida las mujeres nos llevan bastante esperanza de vida ¿verdad? ¿será que los hombres vivimos más angustiados? ¿por qué será pastora? ¿será más acelerado los hombres? hay que frenarse un poco muchachos hay que frenarse un poco dejen la aceleración bueno no eso es un fenómeno mundial incluso las mujeres viven más y mejor que nosotros bueno miren la esperanza de vida en los hombres era en el 93 de 68,7 años en el 98 era de 69,3 98 ahora en el 2005 ya pasamos de 70 70,3 estamos llegando ahí 70,3 algunos están sobregirados pero que Dios le dé muchos años más de vida 70,3 la esperanza de vida eso tiene que seguir subiendo y las mujeres las mujeres estaban en el 98 en 75,2 y han llegado la esperanza a 76,2 y en promedio juntándonos hombres y mujeres como debe ser llegamos a 73,4 es la esperanza de vida nacional en el 98 era de de 72 estamos en 73,4 estos son indicadores repito del desarrollo humano en Venezuela mortalidad y esperanza de vida la pobreza la pobreza la pobreza venía disminuyendo de 48 por ciento en el en 1997 48 por ciento la pobreza total en el 2001 habíamos llegado a 39 de 48 a 39 luego subió en el 2002 y el 2003 por el mismo efecto de la desestabilización y bueno las turbulencias políticas económicas y sociales subió en el 2003 a 55,1 aquí de este informe que fue publicado por supuesto por el instituto de estadística es que se valieron algunos medios aquí y en el mundo sobre todo en Norteamérica para decir bueno que el propio gobierno de Chávez estaba reconociendo el fracaso en su lucha contra la pobreza porque la pobreza lo que había hecho era crecer eso lo repitieron tanto y tanto que mucha gente cree que eso es verdad mucha gente de buena fe lo que es cierto es esto corroborado desde varios puntos de vista y de manera muy seria de manera muy seria esto no es una encuesta que hace un partido que hace el gobierno no son profesionales de muchos años manejando el tema de la pobreza lo que si es cierto es que después del descenso hasta 39% repito en el 2001 en el 2002 subió a 48 bueno el desempleo no llegó a 21% pues a 22% la inflación a más de 30% cuánta gente no quedó desempleada cuántas pequeñas empresas no quebraron PDVSA en el suelo el país en el suelo fue un infarto económico lo que nos dio por decirlo de alguna manera bueno la pobreza llegó jamás a país alguno le había pasado esto cuando en la historia venezolana o cuando en la historia de algún país se paró pero en seco o pararon en seco por sabotaje la empresa petrolera pero ni siquiera en Irak en estos días de guerra de invasión porque allá ponen bombas pero bueno restituyen y producen millón y tanto casi dos millones de barriles diarios Alí Rodríguez aquí cuando andaba en la guerrilla creo que lo más que logró fue hacerle un rasguñito a un gasoducto por allá en una ocasión pero nunca en verdad a país alguno le pasó desde el punto de vista económico lo que a nosotros nos ocurrió bueno entonces la verdad es esa subió 2002 la pobreza y 2003 hasta 55 ahora bajó a 47 en el 2004 y en el 2005 la pobreza tengo el gusto de informarles que bajó de nuevo a 37 por ciento es una cifra todavía muy alta anoche me preguntaba un un alto gerente de una cadena de televisión de los Estados Unidos ¿cómo se llama? no la cadena ABC News que anda por ahí me pidió una audiencia vamos a hablar con él y que es lo que usted quiere me dijo no que quiero que el pueblo de los Estados Unidos conozca mejor América Latina ah maravilloso ya la orden una cadena toda la semana no pudiéramos hacerle si quiere hacemos una cadena toda la semana para que vea como el chavismo comienza a levantarse por los barrios pobres de Nueva York de Boston de Washington a la pudiera uno hablarle al pueblo de los Estados Unidos pero le hablan por uno ponen en mi boca cosas que yo no digo o le dan la vuelta a cosas que que si digo y lo engañan lo manipulan y mucha gente allá cree que de verdad somos enemigos del pueblo de los Estados Unidos no, no somos enemigos de ningún pueblo somos amigos y nos sentimos hermanos bueno entonces me preguntaba él mire pero aquí la pobreza ha crecido claro es lo que él ha leído y ha visto parece un hombre de buena fe no tengo por qué decir lo contrario y me dijo que quería mandar unos periodistas para que me acompañen un día completo le dije mándelos una semana eso sí no vamos a estar aquí en palacio no vamos a ir para el campo para el cerro y usted se compromete a que van a transmitir todo lo que ahí se hable guste o no le guste a la élite norteamericana me dijo que sí bueno trato hecho vamos mande 20 periodistas 40 periodistas y díganle al mundo la verdad lo bueno y lo malo la verdad pero que sea verdad o que se acerque a la verdad porque hay muchas verdades y muchas formas de enfocar la verdad bueno y la pobreza extrema estaba en el 98 en 17,1 y ahora bajó a 13,3 todavía es muy alta este año yo los invito a todos a que aceleremos y acentuemos esa batalla contra la miseria contra la pobreza este año que comienza y estos 7 años que comienzan hasta el 2013 en el 2013 nosotros debemos estar Dios mediante cuando yo venga aquí en el 2013 con el caballo como debe ser y a lo mejor algunas canas yo no sé por qué no me salen canas estoy envidiando ya aquí a a José Albornoz y a ¿ah? no que no me pinto nada chicos dicen ese que yo es que me pinto el pelo no, no me salen cara ahí mira mira como está Ismael Carreño también tiene unas canas por ahí ¿ah? Luis Figueroa también ¿verdad? que es un muchacho Barreto bueno pero ya me saldrán mis canas tengan la seguridad que cuando me salgan las mostraré con orgullo con orgullo porque cada cana ¿cuánto significa verdad? el camino que uno va andando la madurez que uno va asumiendo las cosas que uno va transitando ahora en el 2013 ya debemos estar mucho más cerca de la gran meta de la misión Cristo pobreza cero claro esa es para el 2021 pero debemos estar mucho más cerca para eso se requiere un trabajo muy 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 persistente decía Bolívar aquello de constancia y más constancia paciencia y más paciencia y ahí es donde el trabajo de ustedes señores diputados el trabajo que yo me estoy imaginando que ustedes se están imaginando al mismo tiempo y están comenzando a hacer y que yo ya he comenzado a sentir algún 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 feedback de él quiero motivarlos a que a que no descansen en esa dirección el trabajo de ustedes en las calles puede ser muy pero muy útil junto a los gobernadores junto a los alcaldes que también tienen que estar en la calle todo el tiempo los gobernadores los alcaldes los concejales los diputados regionales allá el domingo en el consejo la señora y una niña que no camina ay Dios mío y bueno venga acá hay la niña y una silla de ruedas y resulta que apareció una silla de ruedas aún cuando la primera dama de Lara hizo una buena intervención y dijo que a lo mejor la silla de ruedas no era lo mejor porque la niña se acostumbra a la silla bueno es cierto hay que ponerle atención a todos esos problemas psicológicos pero la niña está grande y la madre con aquella niña ya a veces no puede entonces un alcalde de ahí de Aragua como se llama Carlos Carlos León Carlos Augusto León apareció con una silla parece que están fabricando sillas allá una pequeña empresa vean ustedes las cosas le regalaron la silla y yo cuando me iba vi la niña que la llevaban en la silla y dije ojalá que no se acostumbre a la silla pero la silla le hace falta claro es un trabajo integral ¿no? aquí hay médicos y hay psicólogos también trabajo integral pero concha la que ella madre con aquella niña grande ¿no? todos los días para la escuela llevarla buscarla habrá que hacer rehabilitación y todo eso ¿no? y después llegó otra niña más pequeña con el ¿cómo se llama esa enfermedad? con los pies invertidos bueno los pies invertidos no sé sí ajá bueno lo cierto es que todavía tenemos muchos casos por ahí el manantial de los sueños es un ejemplo maravilloso vuelvo a felicitar a Juan Barreto y a todo su equipo le han echado mucho plomo Juan Barreto él aguanta él tiene como aguantar le han echado mucho plomo pero estamos contigo Juan te acompañamos siempre en esa batalla estamos contigo y los errores bueno son para reconocerlo pero adelante adelante Caracas tenemos que transformarla la vida en nuestras ciudades y para eso requerimos andar juntos siempre pero ese manantial de los sueños es maravilloso es un ejemplo yo sé que en muchas otras regiones del país ya me contaba mi madre que también en Barinas tienen bueno un sitio que han acondicionado y bueno todas las personas que están en las calles marginados gente que anda por allí con problemas de diverso tipo y que abandonó su casa pues hay que ir por ellos no permitamos que haya uno solo en una esquina tirado debajo de un puente no ese es un hermano vamos por él la iglesia católica ahí puede ayudarnos mucho conversaba con el presidente de la conferencia episcopal con el arzobispo de Caracas aquí presente y honrándonos con su visita la iglesia católica la iglesia evangélica también tienen muchas iniciativas los curas en los pueblos los pastores ellos andan ellos andan por el camino de Cristo estoy seguro vamos a conseguirnos todos en ese camino no permitamos que viva una sola persona en la miseria la misión Cristo pobreza cero la primera meta es miseria cero miseria cero y luego la más difícil la más larga es pobreza cero lo cual no significa riqueza cien no más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos no queremos ser ricos basta vivir con dignidad con decoro eso es lo que queremos vivir todos como viven los ricos sería imposible además bueno tendría que desaparecer más o menos el 75% de la población entonces ahí si se cumpliría el 100% rico pero como aquí estamos para vivir todos inclusive los ricos queremos que vivan y queremos que se sientan hermanos de nosotros y nosotros hermanos de ellos entonces no podemos fijarnos esa meta porque además ni que la quisiéramos es imposible ni cuando la quisiéramos ni aún queriéndola que no la queremos que no la queremos y no por imposible nada más no por imposible sino por la ética por el deber ser por la moral de allí la estrategia sacar primero de la miseria del cuarto ese que dice Víctor Hugo del cuarto ese que está tenebroso que es tenebroso las puertas del infierno y luego la pobreza elevar el nivel de vida esto es lo importante el nivel de vida trabajo digno salario justo y digno vivienda digna educación gratuita y de calidad un sistema de salud que atienda a todos gratuita gratuitamente y de calidad eso es lo que queremos vestir con dignidad vean ustedes a Evo ah por allá le cayeron a críticas a unos periódicos en España porque supuestamente le faltó el respeto al rey de España él tiene un solo un solo suéter rojo aquí azul yo se lo he visto bastante el suéter Fidel una vez andaba con un traje la primera vez que Fidel se puso traje con corbata se modernizó entonces fue a una cumbre y le preguntaban mire pero usted tiene el mismo traje hubo una cena y él con su traje al día siguiente el mismo traje y al tercer día el mismo traje bueno Dios tengo un solo traje otro traje bueno Evo vean ustedes ¿por qué tenemos que andar siempre así? yo bueno porque aquí el respeto pero miren ahí está el camarada Velázquez no tiene corbata y muchos de ustedes pero eso es solo para reflexionar ¿qué vale esto? no vale nada esto no vale nada ni el saco vale nada lo que somos es lo que eso es lo que vale lo que somos o lo que no somos la pobreza mañana por cierto vamos a hacer el lanzamiento de la misión negra y pólita invito al país todo a que nos acompañe en esta misión negra y pólita dirigida precisamente a reducir progresivamente la miseria a cero y la pobreza la misión negra y pólita asistencia alimentaria el 2005 continuamos incrementando a través de la misión mercal la asistencia alimentaria a la población en situación bueno de exclusión y de dificultades alimentación gratuita 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 hemos llegado ya a un millón doscientas setenta mil personas a través de las casas de alimentación a las casas de alimentación y además vendiendo con descuento de cincuenta por ciento del precio en mercal estamos atendiendo a medio millón de personas estos son las personas más pobres en la miseria y en la pobreza extrema yo sé que estos estas acciones esto es importante decirlo también estas acciones o estas políticas en las que estamos invirtiendo un caudal importante de recursos no son tomadas en cuenta por quienes miden los indicadores de pobreza y de pobreza extrema y así lo aceptamos pero también hay que decir no es lo mismo una persona que viva en situación de pobreza extrema que coma perrarina o que ande comiendo conchas de plátano que saca de la basura o que ande ahí viendo a ver a quien robo para comerme un pedazo de pan o que esté peleando para quitarle pellejo al perro de la esquina no es lo mismo esa situación es la misma persona pero la situación es distinta a la persona que aún en pobreza extrema todos los días va a la casa de alimentación porque está en la lista de 200 personas que van tiene allí el almuerzo y una merienda y en muchas partes hasta el desayuno porque la solidaridad se va extendiendo las casas de alimentación que bueno sería que los diputados pudieran impulsar otras casas de alimentación más eso lo pudieran hacer ustedes en los barrios más pobres los barrios más pobres y buscar apoyo buscar apoyo así como los diputados muchos no todos no todos por aquí pasó gente honesta también en la cuarta república claro algunos están aquí diputados que fueron en aquella situación pero me refiero a los diputados más bien de los partidos hoy de oposición no todos fueron unos bandidos tampoco no pero hay que ver como como dice el pueblo como chapeaban los diputados bueno para hacer negocios llenarse los bolsillos buscar privilegio ustedes tienen que estar bien lejos ustedes tienen que estar bien lejos de todo eso cero privilegio cero negocio trabajo 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 y más trabajo ahora un diputado un diputado por allá en la montaña de Trujillo para esta malaquía para esta malaquía por ejemplo malaquía estoy seguro que él un hombre joven sensible dinámico revolucionario él sin pedirle un centavo ni al gobierno nacional ni al gobierno de Trujillo ni al gobierno del municipio él puede gestionar con el pueblo organizado y algunos empresarios que en Trujillo hay empresarios honestos esos pequeños medianos empresarios etcétera productores de hortalizas de gallinas mire vamos a hacer una casa de alimentación para atender a lo mejor a 100 personas pero que la sustente el mismo pueblo y el líder malaquía un parlamentario de calle y de campo esto es un ejemplo nada más de cuántas cosas pueden hacer ustedes y cuando sean proyectos que ustedes los 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 visualicen pero no tengan recursos para para esa idea o esa visualización convertirla en proyecto y en realidad entonces ahí es cuando deben reportar miren por allá hace falta un sistema de riego allá en la montaña de Trujillo falta un sistema de riego para tantas hectáreas ya tengo aquí el plano que lo hicimos nosotros mismos ahora necesito ayuda porque no tengo recursos entonces ahí tiene que venir el alcalde el gobernador el ministro etcétera ahí es cuando hace falta el centro de control ese al que yo me refiero que José Vicente ya está armando de parte nuestra y estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro debe tener ya un sitio y un equipo para que comiencen a llegar ideas críticas problemas que ustedes deben detectar en todas partes andando a pie en moto a caballo en vehículo al trote como sea recorriendo las calles las carreteras las obras públicas que están en marcha oyendo a la gente yendo a los núcleos endógenos visitas imprevistas aparezcanse por todas partes vigilando tomando nota se me ocurre por ejemplo que así como el soldado tiene que ir a la guerra con un fusil por lo menos con un fusil y buena munición y un equipo de campaña igual ustedes como soldados pudieran ser dotados de un armamento como una camarita para filmar una cámara fotográfica para el registro ¿verdad? y entonces andan por ahí con alguien que los ayude recorriendo espacios y buscando novedades oportunidades oyendo al pueblo ideas proyectos etcétera y pronto yo aspiro que en pocos días comience a llegarme un reporte semanal José Vicente y Jessy Jessy Chacón que comencemos a vivir una nueva situación de relación de interconexión de interacción entre nosotros y vean vamos a ver los resultados vamos a ver los resultados porque cuando ha ocurrido de cuando en cuando ocurre que alguien un diputado un gobernador me entrega una lista de cosas me mandan unas fotos de cosas bueno ya uno tiene las pruebas de algo que no estaba pasando bien no es lo mismo oír la conseja que hay problemas en tal parte bueno pero cuál es el problema y dónde ve y busca con precisión para ver dónde hay que tocar una tecla para corregir el problema entonces veremos resultados maravillosos en el corto plazo bueno la educación este año 2005 como punto de inflexión en lo económico por el crecimiento por el desarrollo económico también viene acompañado de grandes pasos en lo social el más memorable sin duda alguna alguna bueno es la maravillosa meta cumplida a través de la misión Robinson de zona libre de analfabetismo Venezuela fue declarada en el 2005 zona libre de analfabetismo creo que ese es el paso más esplendoroso que hemos dado en muchos años dentro de este nuevo proceso de independencia nacional porque de eso realmente se trata pero además de esto en educación nunca hemos descansado ni descansaremos en preescolar en el 2005 hemos llegado ya a un millón 349.339 niños y niñas esto es una cifra el crecimiento ha sido bueno fenomenal esto estaba prácticamente abandonado congelado el preescolar había un mínimo de niños que era atendido en el preescolar en escuela básica tenemos 4.8 millones de muchachos y de muchachas en la media 621.000 la educación de adultos 460.000 educación especial también ahí ha crecido bastante la matrícula 401.342 educación extraescolar 720.000 en las misiones tenemos prácticamente redondeando 4 millones de compatriotas estudiando en las misiones fuera del sistema escolar tradicional en resumen nosotros tenemos estudiando casi el 50% de la población venezolana está estudiando casi el 50% repito de la población venezolana pronto estaremos haciendo la graduación aristóbulo del plan piloto de la misión Robinson 2 eso es maravilloso hay que verlo para creerlo hay que verlo para creerlo como San Agustín una persona que hace dos años no sabía leer y escribir está terminando la educación primaria y de calidad de calidad y ahora comienza la secundaria ahora va para misión Rivas hemos graduado cientos de miles de bachilleres de bachilleres en misión Rivas que ahora están entrando en misión Sucre en total tenemos en Robinson 2 un millón cuatrocientas mil personas sacando la la primaria en misión Rivas sacando la secundaria setecientos sesenta y tres mil personas en misión Sucre universitaria trescientas cuarenta y siete mil personas y alfabetizamos a un millón cuatrocientos ochenta y dos mil quinientas cuarenta y tres personas el incremento el incremento de preescolar en el periodo noventa y nueve dos mil cinco la tasa de incremento ha sido de ochenta y tres por ciento en relación a lo que había en noventa y nueve y a lo que hoy tenemos en preescolar en básica trece por ciento y en media cincuenta y cinco por ciento eso en cuanto a la matrícula escolar hay muchos otros datos seguro social el seguro social miren entre el setenta y siete y el noventa y ocho el año mil novecientos setenta y siete y mil novecientos noventa y ocho fueron pensionados trescientos ochenta y siete mil compatriota grábense la cifra por favor a un promedio anual de dieciocho mil en esta era nuestra bolivariana del noventa y nueve el dos mil cinco dimos un salto de trescientos ochenta y siete mil en la época anterior a quinientos sesenta y nueve mil y pasamos de dieciocho mil al año a ochenta mil pensionados al año salario mínimo otra de las variables importantes para bueno lo que es el ingreso familiar y el nivel de vida hemos venido incrementando el salario mínimo esto es medido medido en dólares para tener una referencia ¿no? eh internacional nosotros vinimos incrementando el salario mínimo desde mil novecientos noventa y nueve era de ciento ochenta y tres dólares en el noventa y ocho lo incrementamos el noventa y nueve en el dos mil en el dos mil uno medido en dólares cayó en el dos mil dos por la devaluación la fuga de capitales la desestabilización a pesar de que nominalmente en bolívares también lo incrementamos no hemos dejado de incrementarlo en bolívares ni siquiera en el año más crítico que tuvimos que fue el dos mil dos y luego también el dos mil tres luego pero estoy hablando en dólares con el incremento del dos mil cinco llegamos a ciento noventa y nueve dólares este año que terminó y por supuesto que no es tiempo de hacer anuncios aún pero este año habrá un nuevo incremento del salario mínimo para llevarlo por encima de los doscientos dólares mensual por encima de los doscientos dólares al respecto al respecto del salario mínimo quiero informarle a todos que después de haber estado estudiando desde diciembre desde diciembre un conjunto de opciones de tablas de cálculos pero decidí dejarlo para el año nuevo sobre todo para verificar ya finalmente cómo terminaron las cuentas del dos mil cinco y luego de varias reuniones de comienzos de año y anoche anoche recibí ya el último reporte la última tabla hemos decidido ajustar ajustar la tabla de los salarios de la administración pública era era algo que estaba pendiente lo sé producto de los incrementos de salario mínimo del dos mil cuatro y del dos mil cinco a pesar de que yo no comparto plenamente la escala la escala porque es la escala vieja todavía y no me parece justo que cuando se incrementa el salario mínimo mientras una persona que está en salario mínimo recibe un incremento X como producto del ajuste de esa tabla el que está en la parte superior de la pirámide termina recibiendo cinco X de incremento eso no es justo eso no es justo y eso hay que cambiarlo es posible que haga falta modificar alguna ley algunos reglamentos pero bueno mientras tanto vamos a hacer el ajuste anoche sacábamos los cálculos ya lo anunciaremos con detalle en los próximos días más bien las próximas horas pero eso implica ese ajuste ese ajuste de los de los escalones de la tabla implica en algunos casos incremento por encima del del 80% para algunos escalones de la de la tabla y en total vamos a disponer para eso este año de cerca de dos billones y medio de bolívares dos billones dos millones de millones y medio de bolívares eso no es incremento de salario mínimo pero es incremento de salario para los que ganan más de salario más que el salario mínimo sobre todo los dirigentes sindicales saben exactamente a lo que me estoy refiriendo pero también deben saber que el tabulador es injusto y que hay que cambiarlo y pido ayuda a los dirigentes sindicales para hacer los cambios profundos para hacer los cambios profundos porque entonces resulta que cada vez que uno cada vez que tomamos la decisión de incrementar el salario mínimo la escala o la pirámide se va ampliando la brecha entre el que menos gana y el que más gana se va ampliando es un mecanismo elaborado bajo el patrón de la cuarta república y lo tenemos vivito todavía entonces los dirigentes sindicales de la revolución en vez de estar presionando para que se cumpla eso deberían estar trabajando en mi criterio para que cambiemos eso porque eso hay que cambiarlo y establecer un mecanismo mucho más justo mucho más justo y que nos permita que nos permita además darle un incremento mayor en cada oportunidad al salario mínimo porque se convierte el tabulador en un freno para el salario mínimo porque a veces uno quiere incrementar el salario mínimo en una proporción mayor pero cuando se echan los cálculos se sacan los cálculos las implicaciones de la escala hacen inviable el incremento no sé si me estoy explicando de esta manera porque en matemática en matemática no hay nada mejor que una pizarra y una tabla pero ustedes saben de que yo me estoy a que yo me estoy refiriendo por eso la decisión la retardé en noviembre dije no me gusta esta fórmula en diciembre de nuevo y pedí otra fórmula y otra fórmula y bueno creo que llegó el momento de tomar la decisión pero todavía hay que cambiar a fondo una ley vieja que tenemos y reglamentos viejos que todavía tenemos vigentes y cuidado con nuestros dirigentes estar defendiendo bueno los métodos del viejo sindicalerismo locheros de que andan pidiendo real y pidiendo dinero todo el tiempo cuidado bueno aquí hay otro otro dato importante que quería comentar con ustedes para no alargar mucho más estas media hora que llevo ya no ¿cuántas llevo? son cada siete años esto es cada siete años esto de aquí hasta el 2013 fíjense este detalle este detalle el presupuesto esto es muy importante los diputados están enterados de ello pero cada día debemos avanzar más en esta dirección incrementar la inversión social en el presupuesto es fundamental porque hay áreas que todavía están muy bajas yo siempre trato a través de los créditos adicionales coordinando con con Rodrigo Cabeza que creo que lo designaron nuevamente presidente de la de la comisión de economía ¿no? de finanzas gracias Rodrigo por tu trabajo y a todos los miembros de la comisión ahora siempre hemos tratado a través de créditos adicionales y de programas especiales de incrementar los presupuestos a educación a salud pero todavía hay áreas que requieren un incremento mayor una de ellas ciencia y tecnología ciencia y tecnología ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande ahí veo a los científicos aplaudiendo los llamo los invito señores diputados científicos a que se incorporen a la misión ciencia ahí está la ministra Yadira vamos pronto a lanzar la misión ciencia ciencia para la calle no ciencia para para el laboratorio el cubículo ciencia para los barrios para las urbanizaciones para tratar los distintos problemas para solucionar los problemas sociales políticos económicos todo tiene su ciencia hay que buscarla hay que construirla alimentarla de la sabiduría popular es la ciencia útil la ciencia que realmente necesitamos ¿sabes? es un problema grave que nosotros tenemos con el que estamos ahí pero como dicen en un cuerpo a cuerpo le vamos a ganar pero el problema es duro y golpea duro golpea duro y no hemos avanzado mucho la pelea pudiera ir tabla la vivienda sea un problema grave con el que nosotros no hemos podido es la verdad ahora yo creo también que en el 2005 hemos llegado a un punto de definiciones que nunca antes tuvimos en el problema de la vivienda creo que ha sido así pero hay un problema ahí bueno ayer estaba en la hojilla nuestro ministro de vivienda Figueroa estaba en la hojilla y ya él comentaba algunos algunos problemas algunos problemas que tenemos que son estructurales pero que tiene soluciones claro que la tienen bienvenidos los problemas para solucionarlos pues cuando cuando el afán de construcción de viviendas el esfuerzo llega a un determinado nivel es aprisionado por un techo y empieza a caer empieza a caer de nuevo ¿por qué? se acaba la piedra se acaba el cemento se acaban las cabillas ese es un problema eso requiere bueno la ciencia y la técnica para dar un solo ejemplo de cuánto necesitamos incrementar ciencia tecnología y los proyectos respectivos para solucionar los problemas por allá en el Guarico fue diezmada una buena parte de la producción de arroz este año ¿por qué? el ataque de las ratas arroceras diezmaron una parte importante de la producción y producto de ello descendió la producción de arroz en base a la meta que teníamos aun cuando ha terminado muy buena pero son problemas que tenemos allí por todos lados hay problemas que requieren ser enfocados con un mayor esfuerzo científico y tecnológico pero en fin les hablaba del presupuesto de inversión social fíjense entre 91 y 98 el porcentaje del presupuesto de inversión social en relación con el producto interno bruto era de 9,1% digamos que la última década de la cuarta república de 9,1% nosotros hemos incrementado esa inversión social a 12,7% ahora esto en el presupuesto 12,7% pero aquí no está incluido no está incluido bueno las misiones el aporte de PDVS a través de Fondespa y muchas otras acciones que estamos tomando para la inversión social así que esta cifra es mucho mayor es mayor no digamos que es mucho mayor pero pudiera estar cerca de un 15% si nosotros sumamos allí bueno todos los recursos extra presupuesto que se le han asignado a la inversión social valga decir la salud la educación sobre todo esas dos áreas salud y educación salud y educación en las cuales hemos tenido incrementos importantísimos en estos años pero en las cuales no descansaremos Aristóbulo me estaba diciendo que tenemos un conjunto de escuelas bolivarianas nuevecitas no hemos parado en eso para inaugurarlas pronto están listas ya liceos bolivarianos aldeas universitarias pronto comenzaremos a inaugurar la segunda la segunda oleada de los centros diagnósticos integrales de las salas de rehabilitación integral de los centros de alta tecnología para el sistema de salud nacional de salud pública que estamos instalando con la valerosa o valiosa tan valiosa ayuda de de Cuba del pueblo cubano y del gobierno cubano y la misión cubana la misión médica cubana que siempre nos ha acompañado en las misiones hablando de las misiones y la parte social también allí el 2005 nos permitió consolidar consolidar las misiones porque ustedes saben que algunas algunas han venido marchando a la vanguardia con mucha fuerza como la misión Robinson 1 que concluyó el 2000 el 2005 pero se transformó no es que concluyó se transformó en la Robinson 2 y se transformó también en vuelo en cara porque mucha gente que aprendió a leer y escribir ahora entró al INSE a hacer un curso bueno productivo de capacitación productiva luego la misión el 2005 decía sirvió para consolidar misiones concluir algunas entrar a nuevas fases de otras transformar unas en otras aquí tengo aquí tengo algunos datos pero quería decirles también que el 2005 para seguir utilizando la frase la figura ha sido punto de inflexión también en cuanto a las misiones ahora el 2005 por ejemplo fue un año en el cual las misiones además de consolidarse se institucionalizaron de donde nació por ejemplo el ministerio de alimentación nació de la misión mercal nos dimos cuenta que la misión crecía crecía exigía y exigía bueno hasta que creamos el ministerio de alimentación y no para burocratizar la misión sino para darle un mayor apalancamiento institucional que no lo tenía en verdad luego lo mismo pasó con la misión la misión vuelvan caras la misión vuelvan caras cuando comenzó a ser más exigente nos dimos cuenta que no bastaba el INSE la comisión presidencial que hacía falta una nueva institucionalidad y de ahí nació el ministerio de economía popular ministerios que ahora se han convertido en punta de lanza de la revolución economía popular también nació el ministerio de la vivienda y del hábitat de la misión vivienda para darle más fuerza y además transformar la vieja institucionalidad que todavía estaba vigente que si el CONAVI el INAVI FUNDABARIO FUNDUR SAVIR todo eso todo eso se está reestructurando a través del ministerio de la vivienda y del hábitat y recuperando el control porque eso había llegado a la fase de la anarquía y era una de las causas de los fracasos una y cien veces de gobiernos anteriores y del mismo gobierno nuestro en el empeño de solucionar el drama de la vivienda para grandes capas de nuestra población bueno las misiones pues las misiones se consolidaron se institucionalizaron y dieron un salto adelante la misión Barrio Adentro 1 por ejemplo consultas médicas 159 millones de consultas consultas odontológicas 14 millones casos atendidos por las ópticas 3 millones 700 mil lentes entregados 1 millón 300 mil Barrio Adentro 2 exámenes de laboratorio esta Barrio Adentro 2 ustedes recuerdan que se inició en el 2005 y se va a consolidar ahora en el 2006 no fue fácil entrarle a Barrio Adentro 2 chocamos contra muchas dificultades una de ellas la burocracia la lentitud para la construcción de los centros de diagnóstico etc pero sin embargo la misión avanzó terminamos el año a buen ritmo y hemos comenzado igual con un buen ritmo y este año no tengo duda de que se consolidará todo este sistema de centros diagnósticos integrales salas de rehabilitación integral y los maravillosos que ya los van a ver cuando inauguremos el primero centros de alta tecnología bueno en Barrio Adentro 2 con apenas el 10% de las instalaciones previstas funcionando en el 2005 se hicieron 3 millones 600 mil exámenes de laboratorio 442 mil consultas de emergencia 740 mil exámenes de ultrasonido 252 mil estudios de rayos equis 219 mil electrocardiogramas 952 pacientes operados 52 mil 87 endoscopias 939 mil tratamientos de rehabilitación la misión milagro sobrepasamos con la invalorable ayuda de Cuba los 150 mil operados de la vista en Cuba en el año 2005 y algo algo para nosotros sumamente importante en lo cual pido pongamos especial atención es muy importante para nosotros porque el 2005 comenzó a funcionar la misión milagro pero aquí en Venezuela también es un paso muy importante que hay que cuidarlo que hay que orientarlo y que hay que al que hay que abrirle un camino firme y sólido fíjense en el 2005 nosotros logramos operar de la vista en la misión milagro en Venezuela a 6908 personas de ellos de ellos 123 ecuatorianos esto nunca había ocurrido aquí veamos que es muy importante por eso por eso me detengo allí nunca había ocurrido aquí que hayan venido 123 compatriotas de esta patria grande del ecuador aquí a caracas el hospital militar ahí estuvieron varias semanas fueron operados intervenidos pues quirúrgicamente y retornaron al ecuador con su vista recuperada en la gran mayoría de los casos eso nunca había ocurrido aquí agradecemos a la revolución cubana el ejemplo maravilloso que nos ha dado y nos está dando en esa dirección de la solidaridad verdadera entre los pueblos jaribeños han comenzado a llegar también colombianos colombianos algunos viven aquí pero otros es que vienen por tierra y entran a Venezuela para ser atendidos y esta cifra pues debe seguir subiendo en varias partes del país estamos atendiendo a estos compatriotas en la misión milagro en los samanes maracay en la red ambulatoria de aragua en el hospital central de maracay en el domingo luciani del llanito en el pérez carreño en el hospital militar carlos arbelo en el universitario de caracas en el central de barquisimeto en el antonio alcalá esto es en cumaná en el central de san cristóbal en el universitario de maracaibo algo que tiene repito importancia histórica en verdad la misión barrio adentro deportivo de esta misión casi no se habla pero es necesario recordarlo siempre que en los barrios de Venezuela ahora tenemos un grupo de miles de cubanos y miles de venezolanos conformando los comités deportivos los círculos de abuelos los círculos de mujeres embarazadas de niños de los vecinos pues haciendo deporte ahí mismo en el barrio bueno en el 2005 se inscribieron acumulado acumulado histórico en los distintos programas para participar participar en distintos programas hay personas que participan en varios programas por eso es que la cifra la cifra es extraordinaria impresionante 146.6 millones de personas inscritas en los programas deportivos de barrio adentro deportivo 146 millones si hay personas que participan en en 10 competencias eh a lo largo del año pues acumulado histórico esto es muy importante porque porque indica la permanencia no es una cosa coyuntural de un campeonato de pelota de goma en los barrios y y vámonos de aquí se acabó el deporte no es algo permanente que va desde los niños hasta los ancianos y además dirigido por profesionales del deporte están están naciendo escuelas deportivas en los barrios cultura física 43 millones actividad física en la escuela 24 millones capacitación consultas deportivas juegos recreativos programas deportivos cultura física terapéutica y en líneas en resumen en el resumen general ya se lo se lo mencioné antes los alfabetizados podemos hablar de millón y medio redondeando la cifra municipios libres de analfabetismo todos todos los estados todo el país Robinson 2 tenemos un millón y medio también redondeando la cifra cursando misión Rivas matriculados 602 mil y hasta ahora se han graduado 102 mil perdón 162 mil graduados en el 2005 la misión Sucre incorporados 429 mil culminaron el periodo de iniciación universitaria 197 mil y continúan estudios 347 mil la misión cultura también avanza por los barrios de Venezuela tenemos 328 facilitadores activos y activadores inscritos 25 mil activadores la misión vuelva en cara ha logrado ya organizar e instalar a 6 mil cooperativas y hemos financiado a 5 mil 227 de esas cooperativas en 129 núcleos endógenos fíjense esto hemos dado en el año 2005 848 mil millones de bolívares de financiamiento a las cooperativas de vuelva en cara ahora esto ha sido financiamiento sin intereses esto también es un detalle que tiene una gran importancia porque se trata de activar todos los mecanismos posibles para lograr la igualdad la igualdad en las condiciones de vida en las condiciones para participar en la vida ciudadana en la vida colectiva la red mercal ya beneficia a 14 millones de personas con un promedio de ahorro de 34% en los costos de los alimentos 6 mil 75 casas de alimentación que benefician a casi un millón de personas la misión Piar la misión Zamora esto también fue muy importante en el 2005 porque ustedes saben que en los años anteriores hicimos cosas buenas en cuanto al rescate de la tierra la dotación de tierra a los campesinos pero fue realmente el año 2005 y recuerdo que comenzamos temprano en el propio mes de enero de ese año y recuerdo y hay que hacerle un reconocimiento al gobernador del estado Cogedes Johnny Jan Rangel por la resolución que tuvo el año pasado de dar un paso al frente con aquellos decretos Zamorano la aplicación de la ley de tierra bueno nosotros este año hemos en la misión Zamora entregado 68 mil cartas agrarias que corresponden a una superficie de 2.9 millones de hectáreas en el 2005 2.9 millones de hectáreas esa es una cifra récord en la historia venezolana cartas agrarias declaratoria de permanencia 125 mil hectáreas título de adjudicaciones 35 mil hectáreas el novedoso método chas ha funcionado y nos ha permitido en el 2005 recuperar 126 mil hectáreas incluso debo decirle que hay venezolanos a los que respetamos a todos los respetamos que saben que tienen un latifundio y ahora están comunicándose con nosotros de distintas maneras poniéndose a la orden para el método chas para llegar a un acuerdo pues si no llegamos a un acuerdo o mejor dicho si no hubiera la vía del acuerdo si no se explorara la vía del acuerdo igual nosotros iríamos adelante para recuperar las tierras y es mucho mejor el arreglo es mucho mejor el arreglo yo insisto en ese camino en esa alternativa si usted tiene diez mil hectáreas usted sabe que es un latifundio a menos que las tenga todas en producción cosa muy difícil ¿no? tener diez mil hectáreas en plena producción mire es sumamente difícil el que sabe del campo y de lo que es la producción en el campo sabe de lo que estoy hablando mejor entonces mejor es que nos arreglemos y eso está en la constitución y está en las leyes pero nosotros podemos recuperar cinco seis mil hectáreas y reconocerle a la persona o a la familia el resto de cuatro cinco mil hectáreas y empezar a trabajar juntos eso sí a trabajar juntos a levantar la producción ese método está funcionando y va a seguir funcionando los fundos zamoranos fueron consolidados 48 fundos zamoranos en el año 2005 la misión huaycaipuro también arrancó en firme en el 2005 la habíamos anunciado anteriormente pero fue en el 2005 cuando comenzó a marcar a marcar con firmeza el camino hemos entregado títulos colectivos de tierra a los pueblos indígenas 21 títulos colectivos por 6 mil 700 hectáreas que benefician a 142 mil compatriotas indígenas 61 proyectos están en realización los cuales han recibido financiamiento 32 han recibido financiamiento de 1.190 millones de bolívares y hay 29 pendientes por financiar quería bueno hacerles referencia a estas cifras que me parecen muy importantes en un resumen yo no voy a seguir abundándolos de cifras no vine a eso le dejo al señor presidente este informe este informe donde se recoge área por área la serie de de avances y de logros que en el terreno económico en el terreno social también en el político en el internacional experimentó la república en el en el buen año que fue el 2005 fue el año ustedes recordarán que así lo dije en el final desde 2004 el año del salto adelante cuando hoy miramos en retrospectiva el año 2005 podemos decir que si fue el año del salto adelante repito que fue hito en el camino punto de inflexión para decir más nunca volveremos atrás más nunca volveremos a ser colonia más nunca volveremos a ser un país dependiente un país hundiéndose en la pobreza y hundiéndose en la miseria falta mucho por delante pero creo que hemos pasado un punto crítico muy importante de inflexión en el año 2005 un detalle también de mucha importancia al que no quiero dejar de referirme es el de la estrategia petrolera sumamente importante les pido señores diputados y diputadas señor presidente que le presten ustedes especial atención a los documentos que que les voy a dejar y que luego y luego en la oportunidad correspondiente el ministro de energía y petróleo abundará abundará cuando le corresponda su informe de gestión pero el año 2005 nos permitió nos permitió consolidar el nuevo mapa vamos a llamarlo así petrolero energético y ustedes saben cuánto o cuán importante es esto para nosotros los venezolanos y también para la américa latina y para el mundo pero en primer lugar para nosotros los venezolanos los dueños pues de esa gran riqueza que nos dio la mano de Dios la naturaleza plena soberanía petrolera un plan que tiene varios años ya que intentamos aplicarlo en el 2001 no pudimos en el 2002 tampoco pudimos el intento de aplicar este plan plena soberanía petrolera fue una de las causas fundamentales del golpe de estado de 2002 y de todo el golpe petrolero 2002 2003 la defensa del recurso natural nosotros cambiamos totalmente la estrategia ustedes lo saben de aquella estrategia llamada volumétrica que buscaba llegar a producir para estos años 2005 hasta 7 millones de barriles diarios pasamos pasamos a una estrategia de defensa del precio y de conservación del recurso y es ahí nuestra realidad hoy el 2005 nosotros llegamos a producir bueno lo que habíamos planificado 3 millones 300 mil barriles diarios de petróleo según el plan de la vieja PDVSA Venezuela ha debido llegar como a 6 entre 6 y 7 millones ya para estos años 2005 2006 y bueno defendiendo los precios conservando el recurso incrementando la eficiencia aplicando la nueva ley de hidrocarburos fíjense ustedes esto el 2005 y esto es muy importante para para el 2006 y los años que vienen los años que vienen y para el plan de desarrollo económico y social del país el 2005 nosotros incrementamos utilizando o aplicando la ley la tasa de regalía petrolera que era de 16 dos tercios a 30% la regalía en el 2005 tomamos otra decisión histórica que comenzó a desmontar la perversión de la apertura petrolera y la entrega del recurso que a través de ella se hizo durante muchos años nosotros para la explotación de petróleo en la faja de Lorinoco restituimos a la ley a quienes allí han estado extrayendo petróleo del 1% de regalía violatorio de la ley de la ley vieja incluso pasamos a cobrar lo que había que cobrar siempre 16 dos tercios por ciento de regalía petrolera en la faja de Lorinoco los convenios operativos de la apertura petrolera comenzamos a cobrarle la tasa de impuestos sobre la renta no del 34% violatorio de la ley sino del 50% y en verdad a cobrarle el impuesto sobre la renta por primera vez en toda nuestra historia en el 2005 comenzó la repatriación de dividendos de nuestros negocios internacionales en Norteamérica y en Europa nunca antes había entrado un centavo de dividendos de aquellas inversiones que cuestan que siempre nos han costado miles de millones de dólares por primera vez ocurrió en el 2005 maximización de la participación del Estado en el ingreso petrolero también lo consolidamos en el 2005 es decir la recuperación del ingreso fiscal petrolero que vino siendo desmontado en los últimos años sobre todo de los 80 hacia acá hasta los 90 el incremento de la regalía fíjense ustedes el impacto estos números son muy importantes señores diputados y diputadas ya que ustedes han almorzado no tengo ningún problema yo tenía alguna preocupación por la hora pero ya vi que les pasaron un refrigerio así que bueno galleta y café es más que suficiente para un diputado no fíjense fíjense en esta cifra el que quiera más galletas creo que hay más y después podemos tomarnos un chocolate fíjense a los señores embajadores también les dieron galletas no no embajador como es posible que no hay discriminación aquí en la asamblea nacional yo imploro por los señores embajadores una galleta un chocolate al alto mando militar también le dieron galletas están en resistencia activa a Monseñor Urosa por favor una galleta y si queda alguna me la pueden traer por aquí también me la como miren no pero es que estas cifras son muy importantes no me quiero ir en verdad sin mencionarlas para que sean analizadas y conocidas difundidas fíjense como consecuencia del incremento de la tasa de regalía de 16 dos tercios a 30% a 30% fíjense ustedes una cosa la regalía promedio que pagó PDVSA al fisco hasta el 2001 fue de 2.700 millones de dólares en promedio al año claro la regalía era de 16 dos tercios ahora con la aplicación de la nueva ley 30% de 2.700 millones de dólares al año el pago de regalía ha sido de 8.017 millones de dólares en promedio también es un cambio significativo que nos permite bueno nos da mayor mayor poder económico eso antes se iba no lo pagaban ¿quién se quedaba con esa ganancia? la propia PDVSA la vieja PDVSA y bueno y los socios de PDVSA los grandes negocios la élite política transnacionales etcétera fíjense por el restablecimiento de la tasa de regalía que se pagaba en la faja del Orinoco de 1% apenas menos de lo que se pagaba cuando Juan Vicente Gómez para que tengamos una idea cuando Gómez pagaban cerca de 2.5 3% de regalía bueno la apertura petrólea la llevó a 1% la restituimos a 16 dos tercios ¿cuántos ingresos adicionales obtuvimos en el 2005 producto solo de ese incremento? 1.365 millones de dólares de ingresos adicionales que antes se perdían se perdían bueno en forma de ganancia para los que se llevaban el petróleo los que vendían el petróleo etcétera restablecimiento como consecuencia del restablecimiento de la tasa de impuestos sobre la renta petrolero que pagaban los convenios operativos ellos pagaban 34% no siempre han debido pagar 50% porque se trata de petróleo no están produciendo flores no están produciendo libros no en este caso el petróleo 50% es el viejo fisti-fisti pues el impuesto sobre la renta era mitad y mitad no se cumplía eso aquí en este caso de los convenios operativos como consecuencia del restablecimiento de ese impuesto obtuvimos ingresos adicionales en el 2005 de 260 millones de dólares ustedes saben que esto equivale bueno a casi 500 millardos de bolívares solo por eso una medida una medida una firma y bueno y el CENIAT por supuesto actuando y el Ministerio de Energía y Petróleo actuando felicitaciones señor Ministro a usted y a todo su equipo Ministro de Energía y Petróleo por este aporte al desarrollo del país bien miren se ha estimado que el Estado venezolano dejó de percibir vean ustedes esta cifra el Estado venezolano dejó de percibir entre los años 1993 y 2002 como producto de todas las medidas que se tomaron la vieja PDVSA la eliminación del valor fiscal de exportación etcétera dejamos de percibir la cantidad una cantidad superior a la deuda externa vean ustedes 33 mil 840 millones de dólares dejó de percibir el Estado venezolano es decir aquí hay que aplicar con toda yo creo que es exactamente apropiada la frase de Galeano convertida en título de aquel maravilloso libro las venas abiertas Venezuela tenía las venas abiertas Venezuela se estaba desangrando hoy no se desangra la patria nosotros podemos decir que hemos salvado a la patria la hemos salvado bien hemos anunciado también este año el plan siembra petrolera 2006 2012 es un plan de gran envergadura porque ahora si tenemos la plataforma firme la plataforma jurídica la ley de hidrocarburos la nueva ley de hidrocarburos gaseosos hemos comenzado ya en firme la explotación del gas en la plataforma del TANA allá en el la península de Paraguaná y ahora en el mariscal Sucre hemos anunciado un plan integral para seis años que requiere una inversión cercana a 60 mil millones de dólares la mayor parte de las cuales saldrán de la propia inversión de petróleo de Venezuela y una mínima parte será de inversión internacional necesaria hasta donde sea necesaria queremos compartir con muchos inversionistas pero siempre en el marco de nuestra ley subordinado a la constitución venezolana y a las leyes venezolanas aquí hay una ley y la ley tiene que cumplirse y estamos seguros que los inversionistas en petróleo en gas y en otras áreas bueno ya lo han demostrado ya lo han demostrado están dispuestos a trabajar con nosotros mano a mano para explotar racionalmente y para beneficio de todos la gran riqueza petrolera energética y gasífera que tiene Venezuela que es una de las principales en todo el mundo debo decir también esto no puede quedar por fuera de de este mensaje que también es histórico incluso como una autocrítica dije los primeros de enero que hemos debido hacer un buen evento el primero de enero y no lo hicimos no lo hicimos pero ustedes saben que logramos que todas las empresas que estaban dirigiendo convenios operativos migraran a la nueva ley y ahora estamos conformando empresas mixtas con eso enterramos la apertura petrolera el 31 de diciembre del 2005 enterramos la apertura petrolera nefasta nefasta apertura petrolera hecha bajo el patrón de la globalización neoliberal y que tenía como fin último la privatización de nuestros recursos estratégicos energéticos la hemos enterrado murió en paz murió en paz y nuestros aliados y socios internacionales pues lo han aceptado que aquí hay una nueva situación y que a ellos les será más beneficioso incluso trabajar junto con nosotros ahora bajo la figura de empresas mixtas con mayoría accionaria siempre venezolana a explotar conjuntamente el petróleo pero en verdad nosotros eso era era lesivo al interés nacional miren el impacto lo vamos a ver en lo adelante aún el impacto no se puede medir estamos conformando vamos a conformar cerca de 20 empresas mixtas me reuní hace poco durante varias horas con los comités de transición operativos de transición de los viejos convenios a las empresas mixtas ahora fíjense ustedes nada más que este detalle porque estamos tratando de responder o buscando las respuestas a la pregunta ¿quién controla y quién obtiene? ¿quién controla y quién obtiene? por eso es que la empresa petrolera no se puede privatizar que hará su error consideramos aquellos que la han privatizado porque pierden el control sobre un recurso sumamente estratégico claro hay otros países hay otros países muchos países del mundo cuya empresa petrolera no tiene la significación estratégica y el peso estratégico que para Venezuela tiene nuestra empresa petrolera para nosotros significa en este momento de la historia la vida o la muerte es decir la posibilidad de darle un impulso integral a nuestro modelo de desarrollo o rendirnos y ser una colonia para siempre la siembra del petróleo la palanca para el desarrollo es ahora o nunca por eso es tan importante lo que ha ocurrido en el 2005 en el logro de la plena soberanía petrolera les decía de un detalle bastante significativo el hecho de la migración del convenio operativo de la apertura petrolera a la nueva ley tiene muchos impactos uno de ellos uno de ellos las empresas transnacionales que estaban hasta el 31 de diciembre dirigiendo estos convenios ellos sacaban el petróleo fíjense ustedes esto esto hay que tratar de explicarlo clarito Rafael sin mucha este lenguaje técnico es muy adecuado para entender bien pero al pueblo hay que explicarle con lenguaje técnico y lenguaje llano ellos sacaban el barril de petróleo pongamos este ejemplo un barril de petróleo de aquí mismo de Venezuela luego luego les costaba cuánto ellos gastaban para sacarlo lo que llaman el costo de producción cuatro dólares cuatro dólares les cuesta sacar el petróleo el convenio establecía que nosotros la república a través de PDVSA les compraba lo que a ellos les costó sacar cuatro y además es nuestro eso porque ese petróleo es nuestro yo Venezuela el dueño te lo compro y te pago veinte queman guangua te pago veinte además otra otra condición todo eso merecería incluso un juicio para los que aquí en este mismo recinto firmaron y aprobaron aquello fíjense saben ustedes cuál es la diferencia en dólares porque al final esto se traduce en dólares al final es en dólares y para un gobierno en la capacidad de inyectarle recursos en mayor proporción bueno a la educación a la salud a la lucha contra la pobreza a la agricultura a las escuelas etcétera sacamos la cuenta Rafael con Momer estábamos ahí sacando cuenta bueno ustedes saben que bueno los convenios operativos producen poco más de 500 mil barriles diarios multiplicando todo eso 500 mil y tantos 550 mil pónganle por 16 dólares por 365 días eso da un total de más de 3 mil millones de dólares al año que nosotros estábamos perdiendo se acabó ahora son nuestros ese ingreso nacional eso equivale a cerca de 7 billones de bolívares cuánto podemos hacer con eso se dan cuenta ahora multipliquemos eso por los años que tiene la apertura petrolera si en un año son 3 mil 500 millones multiplicamos por 10 bueno no tanto porque ellos comenzaron a producir poco más acá es una cantidad impresionante yo creo que si nosotros sumamos lo anterior que ya señalé de que pagaban 1% de regalía que pagaban era 34% de impuestos sobre la renta a veces declaraban pérdida y entonces no pagaban ni 34% ni nada repatriaban los dividendos y al final declaraban pérdida porque son corporaciones mundiales entonces a Venezuela traían a Venezuela no exactamente no solo inversiones sino costos allá en el exterior los importábamos nosotros los soportábamos nosotros mire yo creo que multiplicando por por todo el tiempo en que vivió o se activó o estuvo vigente la apertura petrolera y multiplicando todos estos renglones yo creo que Venezuela dejó de percibir cerca de 100 mil millones de dólares en este lapso de los 90 para acá es decir más de 3 veces la deuda externa venezolana es decir cerca de todo el producto interno bruto nacional de un año es ahí la diferencia de quien controla y quien obtiene preguntaba el filósofo aquel por eso es que nosotros llegamos aquí y más nunca nos iremos de aquí más nunca nos iremos de aquí eso sí eso sí estamos obligados a hacerlo cada día mejor cada día mejor olvidándonos de partidismo de individualismo de grupismo y poniendo por delante el interés nacional siempre luchando luchando contra la corrupción en todas sus formas en todas sus variantes que tiene muchas variantes luchando contra el burocratismo contra la inmovilidad contra la ineficiencia siendo muy autocrítico buscando siempre la unión nacional yo quiero insistir en eso la unión nacional por eso me alegra tanto y comencé haciendo el reconocimiento a esta organización judía de Venezuela y a los empresarios como Alberto Folmer y saludando con tanto afecto a nuestro arzobispo de Caracas Monseñor Urosa porque pedimos ayuda nosotros queremos la unión de todos los venezolanos católicos ateos cristianos judíos ricos pobres empresarios trabajadores la unión de todos los venezolanos y yo yo creo que es posible yo creo que es posible la unión de todos los venezolanos aquí mismo en este parlamento hay hay personas que viven en las terrazas del club hípico y otras que viven en 23 de enero unos que viven allá en mantecal y otros que viven en el centro de maracay aquí hay negros aquí hay blancos hay indios aquí estamos aquí aquí hay la representación bueno de buena parte del alma nacional pero queremos que si alguna parte del alma nacional del alma del alma buena nacional si alguna parte del cuerpo nacional no se siente representada aquí vamos por ellos abramos los brazos abramos esas puertas vayamos allá donde están ellos abrazarnos con ellos a conversar con ellos eso es muy importante que lo logremos y ustedes queridos compañeros diputados y diputadas ahí también tienen una tarea muy grande muy grande que jugar no descansen en esa batalla no descansen porque nosotros no podemos permitir que los planes imperialistas y de esas minorías subordinadas al imperialismo que aquí viven vayan a llevarnos nunca más a la situación lamentable que vivimos el 2002 el 2003 en la cual nosotros tenemos parte de culpa por debilidades éramos la revolución boba más nunca podemos ser la revolución boba es la revolución la democracia revolucionaria y yo pido a dios pues que que así sea que nos ayude a lograrlo y tengo mucha fe en que lo lograremos a nivel internacional el 2005 creo que no pudo haber sido mejor la colocación de venezuela a nivel internacional el papel que hemos jugado modesto pero importante a nivel internacional en el 2005 dentro de ese mismo concepto de que de que ocurrió un hito en el camino un punto de quiebre Venezuela al fin después de siete años de espera Venezuela ingresó a Mercosur ahora si estamos donde teníamos que estar en la unión del sur en el camino hacia el sur en la búsqueda de la unión de Suramérica de América Latina y del Caribe es el viejo proyecto el viejo proyecto de nuestro padre libertador el equilibrio del universo cumplimos también una tarea creo que modesta pero importante en la cumbre de las Américas allá en Mar del Plata creo que quedó enterrado el Alca en Mar del Plata creo también que el Alba comenzó a ser una realidad también en el 2005 desde que a finales del 2004 en La Habana firmábamos Fidel Castro y este servidor un acuerdo binacional para el Alba pero el Alba sigue creciendo es una alternativa es la alternativa al Alca es la alternativa al Alca es la verdadera integración de los pueblos y en la medida que sigan ocurriendo cosas tan importantes como el triunfo de Evo Morales en Bolivia en Bolivia el Alba seguirá creciendo y el Alca seguirá hundiéndose algo también muy importante que pasó en el 2005 el Alba comenzó a anunciarse dentro incluso dentro de los Estados Unidos algunos 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 críticos han comenzado a utilizar esto como recurso político y lo repiten y lo vuelven a repetir tratando de hacer daño en la conciencia de nuestro pueblo tengo mucha fe en esa conciencia popular criticando todos estos mecanismos de apoyo que hemos activado para ayudar a otros pueblos que al igual que nosotros o peor que nosotros viven situaciones muy difíciles pero créanme que todos estos intercambios son de ganancia para para todos pérdida era esto a lo que me estoy refiriendo eso si era pérdida que nosotros Argentina le suministremos el gasoil que necesitan para la cosecha de ahora de marzo hasta julio o agosto porque la cosecha se ha incrementado y que ellos en vez de pagarnos eso en dólares nos paguen en tecnología para producir alimentos eso es bueno para Argentina y eso es bueno para Venezuela y no estamos perdiendo un centavo nadie está perdiendo un centavo anoche me reuní por cierto con el presidente del instituto de tecnología de alimentos o agropecuaria de Argentina están aquí van a pasar aquí un grupo de ellos casi dos semanas van a recorrer el país nos van a ayudar a definir un modelo un modelo ellos tienen un avance impresionante en tecnología agrícola tanto vegetal como animal allá estuvimos en Mar del Plata en Valcarce nos van a ayudar a instalar los laboratorios que nosotros necesitemos para impulsar por ejemplo el desarrollo de la y la siembra y el desarrollo de la papa nos van a ayudar bueno con la genética animal para recuperar la raza carora que es la raza nacional venezolana del ganado venezolano nuestra propia raza de ganadería laboratorio de semillas de investigaciones que Uruguay país hermano donde también la voluntad del pueblo uruguayo así lo quiso y ha llegado un compañero de estos movimientos transformadores progresistas y de izquierda el doctor Tabaré Vázquez pero como recibió Tabaré Vázquez al Uruguay se lo diga el mismo le he oído endeudado una pobreza que nunca tuvo aquel país gracias a la aplicación del modelo neoliberal y ahora nosotros le estamos llevando petróleo que son además pequeñas cantidades si las comparamos con la que le mandamos a los Estados Unidos porque nosotros con todos estos atropellos señores embajadores con todo esto que los Estados Unidos tratan de sabotear bueno la la compras necesarias de aviones de transporte de patrulleras de aviones de entrenamiento y con todo lo que el gobierno de los Estados Unidos nos ha hecho y nos sigue haciendo sin embargo nosotros fíjense que cosa diariamente le mandamos millón y medio de barriles de petróleo todos los días y allá tenemos ocho refinerías que pasaría si mañana yo digo que no salga ningún barco para Estados Unidos de petróleo a cuánto llegaría el precio del barril yo creo que pudiera romper los cien dólares que pasaría si mandamos a cerrar las ocho refinerías que tenemos allá son nuestras querrán ellos que yo haga eso yo no quiero hacerlo pero guerra es guerra lo que es igual no es trampa yo le decía anoche a este caballero estadounidense de la ABC News mirando un mapa le dije mira ven acá fíjate ya que tú eres dueño creo que es el dueño ¿no? no el presidente no es el dueño es el presidente los presidentes no somos dueños de nada yo le dije tú que quieres que el pueblo de los Estados Unidos oiga nuestras verdades dile lo siguiente llévate un mapa y explícale que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande que tenga país alguno en el mundo con la faja petrolífera del orinoco y tenemos una de las reservas de gas más grandes del mundo también 130 trillones de pies cúbicos de gas probada pero debemos tener más del doble los Estados Unidos le quedan apenas 20 trillones de pies cúbicos esa es una de las causas del desespero de la élite allá porque consumen demasiado y al mismo tiempo se incrementa el consumo de China y de India y de Europa y de muchos otros países también de América Latina yo le decía a él mira es bueno que le digas a los estadounidenses que aquí hay mucho petróleo y mucho gas y que nosotros no tenemos ningún problema de compartirlo con ellos con los estadounidenses pero que es nuestro es nuestro queremos compartirlo como lo estamos compartiendo y queremos compartirlo también en primer lugar primero nuestro pueblo los pueblos vecinos de América Latina y el Caribe otros pueblos del mundo del África de Asia de Europa pero tenemos suficiente petróleo para bien explotado bien conservado y bien administrado bueno para 100 años y más pero también dile que si el gobierno imperialista de los Estados Unidos se vuelve loco y quiere venir aquí a robarnos nuestro petróleo como están tratando de hacer en Irak y ahora están amenazando a Irán otro de los grandes reservorios de petróleo del mundo que si vienen aquí lo más seguro es que esas luces se apaguen y nosotros nos iremos a la montaña pero allá también se apagarán las luces allá también se apagarán las luces porque no había petróleo no habría petróleo en ese caso ni para nosotros ni para ellos tampoco y que lo mejor es que bueno que nos entendamos pues por el bien de todos por el bien de todos en paz en paz pero decía que si comparamos la proporción de petróleo que nosotros diariamente le mandamos a los Estados Unidos incluso con descuento los convenios que se hicieron con Citgo implican o obligan a Venezuela a venderle con descuento de dos dólares cercano a dos dólares por barril el petróleo que nosotros mandamos a los Estados Unidos eso no lo critican los lacayos de aquí ellos no critican nada de eso no pero nos critican que Uruguay a nuestros hermanos del Uruguay sumidos en la pobreza en la necesidad y con ganas de ser libres otra vez el pueblo de José Gervasio Artiga el gran pueblo uruguayo con un presidente digno al frente que no vende a su pueblo entonces estamos enviándole ¿cuántos son? 20 mil perdón 40 40 mil barriles diarios 40 mil barriles diarios sin descuento esa es otra cosa sin descuento vamos a refinarlo allá en la refinería que ellos tienen en La Teja para luego venderlo allá en su mercado y a lo mejor en el mercado argentino también quizá en el paraguayo porque queremos ampliar esa refinería y que Uruguay en vez de pagarnos ese petróleo en dólares nos pague por ejemplo una parte en cemento que bastante falta nos hace ya dije hace rato para poder cubrir las metas de vivienda y de otras obras públicas que requieren cemento que Uruguay nos pague una parte de ese petróleo como lo comenzamos a hacer con vaquillas preñadas ellos llaman vaquillonas de la raza holando-uruguaya muy buena especialmente para las zonas andinas que nos paguen de esa manera los argentinos los uruguayos eso lo critican y entonces dicen que yo estoy regalando lo que de los venezolanos es nosotros hemos recuperado la patria y en todo caso todos estos esfuerzos es porque estamos construyendo la patria grande el sueño de Bolívar el sueño de Martín el sueño de San Martín de Artiga de Ojichin la patria grande que solo grande será libre solo grande será libre he recibido lamentablemente fue hace pocos días una llamada del presidente electo de Honduras presidente Zelaya me encomendó le saludara yo le dije que venía a este mensaje y que era muy difícil que yo pudiese asistir a su invitación mañana a la toma de posesión del nuevo gobierno de Honduras tuvo la delicadeza de llamar él mismo además de la carta que llegó a Palacio vamos a enviar una delegación el vice canciller el canciller encargado va a ir a a Honduras lamentablemente yo llegó la invitación con poco tiempo de anticipación y no voy a poder ir pero también queremos ayudar a los pueblos de Centroamérica queremos integrarnos con esa Centroamérica Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá El Salvador vaya desde aquí mi saludo a todos esos gobiernos y a todos esos pueblos hermanos a los pueblos del Caribe Cuba Jamaica Dominicana Grenada Santa Lucía San Vicente las Granadinas Haití ojalá pronto se cumplan las elecciones en Haití y ese pueblo comience a salir del desastre en el que está sumido producto del atropello imperialista de cuantos años en fin quiero decir con esto que no descansaremos en nuestra tarea de continuar desde Venezuela humilde y modestamente contribuyendo no con la desestabilización como decía mi amigo Toledo repitiendo la conseja imperialista que andan repitiéndola por todos lados por todos lados andan los enviados del imperio los cónsules y los procónsules imperiales repitiendo que Chávez desestabiliza que Chávez desestabiliza que Chávez es una amenaza etcétera no pobre del que crea eso el gran desestabilizador de esta comarca durante 200 años ha sido precisamente el imperialismo norteamericano que nos llenó de miseria de pobreza más de la que ya heredábamos de los 300 años anteriores yo siempre he dicho no es que los pueblos latinoamericanos hayan sido ciegos o hayan estado dormidos no habría que especular históricamente no así como matemáticamente uno puede calcular cuánto dejó de percibir cuánto perdió Venezuela por el mecanismo de los convenios operativos en 10 años y todo ese mecanismo de apertura petrolera y decimos que puede ser una cifra cercana a 100 mil millones de dólares que de otra manera lo hubiéramos obtenido así se puede también especular hasta matemáticamente incluso en política porque política es repito el control y luego el gobierno controlar poner la mano en el timonel poner el rumbo en el barco y luego las políticas para distribuir la riqueza para impulsar tal o cual medida ¿qué hubiese pasado en América Latina si la Guatemala de 1954 gobernada por Jacobo Arbex no fuese sido invadida por el imperio norteamericano y derrocado aquel gobierno ¿qué hubiese pasado en Santo Domingo República Dominicana si no hubiesen invadido y derrocado a Don Juan Bosch y en Panamá si no hubiesen matado a Torrijos y en Grenada la invasión y en Haití y en Chile de Allende y en Brasil Joe Goulart todos ellos fueron derrocados y o asesinados por el imperialismo norteamericano y muchos que antes de llegar al gobierno fueron cercenados a través de las dictaduras militares instaladas por los cachorros del Pentágono generaciones enteras de líderes que han que han podido tomar las riendas de gobiernos de instituciones y conducir estos países hacia mejores destinos fueron cercenados fueron anulados fueron borrados del mapa no sé cómo nosotros pasamos el camino y estamos aquí gracias a Dios será gracias a Dios no sé cómo Fidel está allá gracias a Dios que ayuda según Fidel Castro Dios ayuda a Chávez y a los amigos de Chávez entonces a él también lo ayuda sí pero en fin esa es la realidad el gran desestabilizador de esta comarca nosotros lo que podemos hacer humildemente además humildemente además no tenemos pretensiones más allá que colaborar además a un compromiso está aquí como mandato de nuestro pueblo priorizar y hacer todos los esfuerzos que podamos por la integración de América Latina y el Caribe y estamos convencidos además de que sólo unidos podemos ser libres y por eso tanta alegría con lo que ha estado pasando en América Latina en estos últimos años pero especialmente el 2005 ahí también ha habido un punto de inflexión un punto de quiebre con la conformación de un nuevo mapa político en América Latina ¿quién lo puede negar? y ese nuevo color que está adquiriendo el mapa de América Latina lo que va a seguir es acentuándose seguirán llegando nuevos gobiernos de corte progresista antineoliberal popular democrático verdaderamente hace siete años atrás aquí vinieron muchos presidentes y de todos fui amigo en algunos casos conocido en otros algunos vinieron aquí y a los pocos meses entregaron su presidencia o cayeron otros permanecieron pero realmente recuerdo aquel día 2 de febrero 1999 desde el punto de vista de este impulso alternativo de la búsqueda de un mundo distinto al que nos han impuesto de todos los presidentes que aquí casi no cabían en este estado solo uno que estaba por allá donde está el general Baduel por ahí estaba y estaba tomando nota con una barba y un siglo a cuesta era Fidel Castro éramos los dos únicos demonios decía él en aquel grupo un día me dijo Chávez ya no soy el único diablo en estas cumbres la primera cumbre que coincidimos los dos pues ya los diablos somos más ya los que luchamos contra el imperialismo diciéndolo de muchas maneras no importa como lo digamos lo importante es que lo hagamos los que luchamos contra el alca contra el neoliberalismo contra las élites hace poco oía Lula en Pernambuco diciendo Chávez jamás pensé que una prensa de un país pudiera hacerle al presidente de ese país lo que a ti te hicieron porque yo lo vi y decía y ahora quieren hacérmelo a mí también sí no nos perdonan las élites y triste de aquel y pobre de aquel que pretenda congraciarse con las élites no lo perdonarán las élites como le pasó a aquel presidente ecuatoriano que creyó salvarse yendo a la Casa Blanca y al Fondo Monetario y recibió la fórmula la fórmula de muerte inmediata recibió la fórmula y cayó estrepitosamente este nuevo mapa político seguirá fortaleciéndose así como ha llegado nuestro compañero nuestro compañero Evo Morales a quien daremos todo el apoyo posible todo el apoyo posible a él a Bolivia Bolivia la utopía americana Bolivia la tierra que lleva el nombre de Bolívar Bolivia donde dejaron su sangre cuantos venezolanos esa tierra bendita así que a nivel internacional también podemos decir que el 2005 marcó un punto de inflexión que ahora se abre hacia una nueva perspectiva lo iremos viendo a medida que pasen los días de este mismo año no habrá que esperar mucho tiempo se está conformando un sólido grupo de gobiernos que apuntan en dirección totalmente contraria al consenso imperialista de Washington y al Fondo Monetario Internacional y eso es muy bueno para nuestro pueblo recuerdo ahora mismo al general Perón al general Perón cuando dijo hablando del siglo XXI y lo dijo por allá por los 70 el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados y ocurrió ocurrió lo último dominados por desunidos es Bolívar que sigue clamando y diciendo el gran día de la América del Sur aún no ha llegado dijo Bolívar ya aquí en Caracas había dicho el 4 de julio de 1811 pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana años después dijo el gran día de la América del Sur aún no ha llegado yo creo que ahora sí llegó el gran día de la América del Sur el gran día de nuestros pueblos de la unión de la libertad de la igualdad voy a terminar ahora sí no va a haber tiempo de que lleguen las empanadas lamentablemente pero voy a terminar precisamente invocando a nuestros libertadores invocando a Dios todopoderoso y a Cristo redentor para que nos permita continuar avanzando por esta por esta vereda que cada día sea más ancha más próspera y más libre y a la que cada día vengan nuevos venezolanos nuevas venezolanas nuevos hombres nuevas mujeres a construirnos en paz en igualdad en justicia y quiero invocar precisamente a nuestros libertadores y este año 2005 2006 perdón 2006 año especialísimo será a la hora de invocar a nuestros libertadores y de traerlos aquí con nosotros porque así como el año 2005 fue el bicentenario del juramento de Bolívar en el Monte Sacro este año es el bicentenario del juramento de Miranda en el Leandro o Leander vamos a a levantar esa bandera mirandina y el juramento de Miranda mucho más sencillito que el de Bolívar pero cuando Bolívar juró en el Monte Sacro juraba un muchacho de 22 años cuando Miranda juró en el Leander en el Leander allí en las aguas de Haití en marzo de 1806 hace 200 años ya casi exactamente juraba un hombre de casi 60 años juraba el coronel Miranda coronel de las tropas de Jorge Washington comandante revolucionario independentista juraba el coronel Miranda coronel de de la corte de Catalina la Grande juraba el mariscal Miranda el mariscal de la Francia revolucionaria el Quijote sin locura como lo llamó Napoleón Bonaparte juraba una leyenda en el Monte Sacro nació el libertador dijo Augusto Mijares y creo que es cierto ahí en el Leander no nació el mariscal Miranda ya existía no nació el revolucionario Miranda ya lo era pero si nació el primer suramericano libre aquel día nació el primer gran líder de la revolución suramericana que aún está en marcha de la independencia de Suramérica que aún está en marcha dijo Miranda aquel día juro y puso a jurar a su tripulación juro ser fiel al pueblo libre de Suramérica fiel al pueblo libre de Suramérica porque él visualizaba a Suramérica como una sola gran república la unión de repúblicas de Suramérica rindamos tributo este año en toda Suramérica en el Caribe a Miranda a Miranda el Quijote sin locura el primer comandante de esta revolución el generalísimo el precursor de la revolución el ideólogo de Colombia a la grande el ideólogo del incanato en honor a los incas y a nuestra cultura ancestral aborigen a Miranda no el de la carraca no no es ese el Miranda al que queremos rendirle tributo y le rendiremos tributo al Miranda que vive hoy en el recuerdo y en la acción revolucionaria del pueblo venezolano año bicentenario del juramento de Miranda el año 2006 y año de la participación popular este año participación popular del pueblo pueblo libre de Venezuela y más allá del pueblo libre de Sudamérica Antonio José de Sucre ustedes saben quién fue este mártir quién fue este mártir creo que el triunfo del pueblo boliviano en las elecciones que llevaron a Evo a la presidencia es de cierta forma un tributo a Sucre y a Bolívar y a Simón Rodríguez creadores junto a muchos bolivianos de aquella república Antonio José de Sucre era un auténtico revolucionario y por eso pagó con su vida la lealtad no sólo a Bolívar sino a la revolución al ideal revolucionario a la pulsión hacia la meta asesinado a los 35 años le prohibieron entrar a Venezuela a él lleno de laureles y lleno de gloria y allá llegó la mano asesina a terminar con su vida Sucre que decante campo de Miranda cuando tenía 15 años apenas y Miranda de cabello blanco recorría estas calles de Caracas encendiendo la juventud revolucionaria de la sociedad patriótica y a caballo recorrió el centro de Venezuela y cruzó por la cabrera y llegó a Valencia a reconquistarla y a San Mateo a capitular y a la guaira a ser hecho prisionero y a lanzar aquella frase en francés la dijo Venezuela está herida en el corazón al lado de él andaba Toñito Sucre de 15 años de Cumaná se vino Antonio José de Sucre bueno a los 30 años era presidente de Bolivia y vaya que presidente esto lo dejo pendiente para el próximo archivo de Sucre los decretos de Sucre los decretos de Sucre aquel hombre se dedicó en 1826 comenzando el año él recibió la presidencia de Simón Bolívar terminando terminando diciembre del año del año 4 del año 5 1805 Bolívar fue el primer presidente de Bolivia encargado de la presidencia pero luego le entrega Sucre y Bolívar se viene a Lima y luego a Caracas pero Sucre comienza a dictar decretos inmediatamente a gobernar pues a gobernar enero febrero en enero sobre todo se dedicó a conformar la república el estado el estado a crear correos a crear la escuela militar escuelas en las provincias cementerios incluso liberando de derecho la ferretería las maderas y las máquinas tomando medidas económicas creando la república recaudación de impuestos Cochabamba manda que se plantee el colegio de ciencias y artes 5 de febrero que se eleve un hospicio de pobres en Cochabamba que se compren herramientas y se les dé ocupación la misión vuelva a encar todos los mendigos del departamento se han recogido en el hospicio la misión negripólita que no se permitan por dioceros en las calles esthera sucre el cumanés hermano grande no lo conocemos casi estos hombres bolívar y sucre y simón rodríguez sin duda que forman parte del patrimonio socialista utópico de nuestra américa no tengo la menor duda 6 de febrero 6 de febrero estableciendo y reglamentando el colegio de huérfanas en Cochabamba 2 de marzo 2 de marzo establecimiento del colegio de ciencias y artes en potosí bajo el mismo plan de organización que los de Chuquisaca y Cochabamba claro hay que recordar que el ministro de educación era simón rodríguez con el que después él terminó peleando por razones de no se entendían no se entendían simón rodríguez se puso bravo pero siguió trabajando con él después sucre se vino un golpe de estado casi lo matan luego el 3 de marzo se establece un colegio de huérfanos en potosí con uniformidad de Cochabamba el 4 de marzo colegio de huérfanas en potosí el 5 de marzo escuela de primeras letras en todos los cantones del departamento de potosí todos los días estaba creando escuelas 27 de abril en La Paz el colegio de ciencias y artes y su organización y su renta el 28 de abril erección de un colegio de huérfanos en La Paz que se reúnan en él a todos los en todos los del departamento y se les enseñan las primeras letras oficios mecánicos etcétera 28 de abril crece el colegio de niñas huérfanas en La Paz lo que debe enseñarse y su renta 29 de abril estableciendo escuelas primarias en todos los cantones del departamento de La Paz el mariscal Sucre que se abra el 3 de mayo el colegio de San Juan de Chuquisaca con el nombre de Junín y que sea un colegio de ciencias y de arte se establece su organización y sus rentas el 4 de mayo que se abra el colegio de huérfanas en Chuquisaca independiente de la casa de niñas que ya había allí decreto del 5 de mayo huérfanos de Chuquisaca 6 de mayo hospicio de pobres mendigos en Chuquisaca bajo la dirección de la Junta de Beneficiencia que no haya más de un beaterio en la ciudad la recogimiento de mujeres 14 de mayo reglamento para funcionamiento de hospicios para los pobres era Sucre estableció puertos postas caminos era ingeniero mandó a sembrar árboles a proteger las vicuñas a darle tierra a los pobres a los indios le dieron un golpe de estado yo dije hace pocos días que me imagino esto es que me estoy imaginando que la embajada de los estados unidos en la paz ya debe estar pensando a ver qué hacer contra Evo Morales estoy absolutamente seguro de que es así y además creo que ya pudiera tener una prueba creo creo que pudiera tener alguna prueba que la entregaré en su momento y a quien yo considere debo entregarla sería terrible sería terrible que el gobierno de los estados unidos comience a tratar de desestabilizar ellos sí ¿quién nos desestabilizó aquí? habría que preguntarle y decirle al presidente Toledo que tiene como que la visión invertida llamándome a mí desestabilizador ¿quién nos desestabilizó aquí? ¿quién desestabilizó doscientos años de historia en América Latina y en el Caribe? entonces ya tengo algunas informaciones pues primero fue una imaginación pero luego empezaron a llegar algunas informaciones afortunadamente hay amigos soldados regados por muchas partes y hay muchos soldados amigos regados por muchas partes pero estoy seguro que el gobierno de Evo Morales se consolidará allá estaremos Dios mediante allá sí tengo que ir por supuesto estaremos allá en esa fiesta nacional compartiendo a nombre del pueblo venezolano con el pueblo de Bolivia la llegada del primer indio a la presidencia de la república después de Atahualpa el último imperador inca y Huaycaipuro cacique de los caciques voy a ver si consigo un ¿cómo se llama? un suétercito de eso son bonitos son buenos termino ¿tengo cuánto tiempo terminando? ah no pero es que te está haciendo la seña te hizo así la seña es aquí esa es la seña fíjense ustedes con esto quiero terminar este corto mensaje lleno de ideas reflexiones algunos datos están aquí más explicados y organizados en el informe pero fíjense ustedes termino rindiéndole tributo a ese cumanés quería terminar Antonio José de Sucre y esto que Sucre refiere en un documento cuando era presidente de Bolivia pero cuando se empezó a dar cuenta de las grandes resistencias que había ya no de los españoles él los derrotó allá junto a los pueblos unidos convertidos en ejército libertador en Ayacucho y los había derrotado San Martín y Bolívar y todos ellos desde el Caribe hasta el Potosí hasta el río de la Plata la resistencia ahora venía de fila de las oligarquías creollas que no querían que se acabara la esclavitud por supuesto no querían repartir tierras querían adueñarse de todas las propiedades que dejaron los virreyes y los colonialistas querían adueñarse de los negros de los indios y del mundo y de todas las riquezas que nos dio Dios Sucre comenzó a chocar con eso y lanzó esta frase cuando la América ha derramado su sangre para afianzar la libertad entendió también que lo hacía por la justicia compañera inseparable libertad y justicia y agrega esto que debe ser compromiso para nosotros toda la vida cuando la América ha derramado su sangre para afianzar la libertad entendió también que lo hacía por la justicia compañera inseparable sin el goce absoluto de ambas habría sido inútil la emancipación es lo mismo que le decía Manuela a Simón 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 si nuestros niños siguen pidiendo limosna si los indios siguen explotados para que hicimos la independencia para que hay acucho para que dejamos la vida porque como dice John Lennon y es cierto en algunos casos la vida dijo John Lennon es algo que está ocurriendo mientras nosotros estamos ocupados en otras cosas para que dejamos la vida por los caminos de este continente para que todo siguiera igual es lo mismo que le dijo Simón Bolívar moribundo al general Mariano Montilla entrando a Cartagena según dice el Gabo García Márquez en el general en su laberinto cuando ve los miserables cuando ve los niños buscando que comer en los basureros y le dice una frase que no puedo repetir aquí en este salón Montilla le dijo ¿de qué sirvió esta M de independencia? ¿de qué sirvió? por eso fue que Bolívar murió como murió quebrado en pedazos y por eso cayó Sucre en Berruecos diciendo ¡ay balazo! ¡ay kumaná quien te viera! y Bolívar vámonos José vámonos de aquí esta gente no nos quiere y Manuel Azáenz allá solitaria en Paita diciendo Simón 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 ¿de qué valió? y Simón Rodríguez murió anciano en un río de Sudamérica entre los indios a lo mejor cantando Simón 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 que no nos pase eso a nosotros compañeros y compañeras hagamos realidad la patria de tantos años la patria de tanta gente buenas tardes y muchas gracias señor presidente muchas gracias señores diputados y diputadas hemos escuchado hemos escuchado el mensaje anual constitucional del señor presidente de la república bolivariana de Venezuela comandante Hugo Chávez referido a los más importantes aspectos políticos económicos sociales y administrativos de su gestión gubernamental durante el año inmediatamente anterior es decir 2005 cumpliendo así con las disposiciones constitucionales establecidas en su artículo 237 y precisamente ha subido al presidium ha entregado esos documentos al señor presidente de la asamblea nacional Nicolás Maduro Moros quien ahora se va a dirigir a la distinguida audiencia señor secretario se le ha entregado el informe presentado por el presidente de la república favor reproducir y entregar en la sesión ordinaria del próximo martes a las 2 de la tarde le informamos señor presidente que el viernes sábado y domingo 20 21 y 22 de enero en todos los circuitos o circuncriciones electorales del país y en todos los estados la asamblea nacional se va a desplegar en 3 días de una jornada nacional de consulta y participación popular en donde en la agenda llevaremos el mensaje anual del ciudadano presidente de la república para ser discutido con el pueblo de Venezuela y traer las distintas propuestas que se puedan recoger en torno al mensaje y a la evaluación que la asamblea nacional tiene que hacer de este mensaje y de la memoria y cuenta que presentarán los ministros del gabinete ejecutivo esto va a formar parte de un trabajo de diagnóstico de la situación nacional contrastado con el discurso y el informe que ha presentado el presidente de la república el día de hoy será viernes sábado y domingo 20 21 y 22 con una metodología especial que permita al pueblo conocer el discurso ampliamente y poder opinar sobre las áreas fundamentales que están contenidas en ese discurso igualmente vamos a reproducir la mayor cantidad posible de este discurso escrito y en película en DVD como se le quiera decir y además a publicar un resumen de él en los principales diarios de circulación nacional se designa a la comisión integrada por la diputada Noelí Pocaterra Rodrigo Cabeza Ángel Rodrigo Darío Vivas Luis Acuña David Velasquez William Lara José Albornoz e Ismael García para que acompañen al ciudadano presidente de la república comandante Hugo Chávez Frías hasta las puertas del palacio federal legislativo agradecemos al ciudadano presidente y a todos los presentes por su asistencia a este evento Bien han sido las palabras del señor diputado presidente de la asamblea nacional después de haber recibido los volúmenes contentivos de los esfuerzos realizados y logros alcanzados por el gobierno bolivariano gentiles amigos quien les habla Francisco Antonio Estrella les agradece vuestra gentil atención deseándoles muy buenas tardes abogado y abogado